¡Suscríbete al canal! 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 canción de Le Serafim. ¿Cómo? ¿Me gusta la canción de qué? Thank you very much por la donación. Ah, mensaje telepático, mensaje telepático. Ah, ¿de quién será? Creo que es de Volvi. Eso es para la SubiBiMoon, Meudidi, eso es para los bitardos, Anika. Madrugando, pa, madrugando. Nos conectamos más temprano que ayer, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te despertaste más brasileño? Nosa, Nosa. Nosa, Nosa, sí. Eso es para la Subardilla, Zunzuni, Sandy, Leti, Leti, Tiny, el Huoyer. Gracias por existir. Ah, un besote para ti, thank you very much. Un besote, gracias. Gracias. Hola, Roger TQM, gracias por hacerme feliz, Roger Lowe. Ey, un cabrón acaba de preguntar cuántos cumple, Roger. Chat, por su culpa, hay gente que de verdad piensa que hoy cumplo años, culeros. Ay, Dios. Bueno, te vas a acostumbrar, persona nueva del el del chat, ¿qué? Te vas a acostumbrar. Te vas a acostumbrar a que todos los días me digan feliz cumpleaños, ¿ok? Te vas a acostumbrar, no te preocupes. Hola, mi reía ya dos meses, Lote KM. Saludos desde Chile. Eh, desde Chile, Pobón. Gracias por esa Sub. Un besote. Thank you very much por pasarte por aquí. Gracias, de verdad. No, chat, ustedes están mal. Hola, ¿qué son mis primeros bits? Mi nombre es Mariana y tengo 21 años y busca papeles para los Estados Unidos. No, ya tengo al este Quackity. Gracias. Gracias por los bitardos, Mariana. Gracias por la Sub. Coca de Puck. Sim de Roger. Eh, y Melis, o hay Melis. Robert, eh, Allstar, Jesse, Lulu. ¿Qué más o no? Para Pikachu. Gracias por los bitardos. Nailia, Nailia. Thank you very much para ti. Un besote. Gracias. Buenas, Roger Lover. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pásale, pasad y tomad asiento. Yo quiero sentir tu cuerpo, te entiendo al mío, porque mi alma es frío. Poco a poquito. Felices 12. Gracias, estoy muy chiquito. Y también la tengo chiquita. Gracias, de verdad. Gracias por las felicitaciones, gente. De verdad, qué lindos todos, de verdad. Qué lindos todos. No mamen. No hacía falta, gente. Ya. Ya no hacía falta. Eh, no donen más, porque no vamos a poder leerlos todos. Ya no donen. Ya vi que están donando un chingo. Basta, pendejo. No donen. Hola, Roger. ¿Puedes felicitar a mi hermana Carla? Su cumpleaños fue ayer, pero como andamos en la fiesta, no te pudimos mandar beats. Jajate. Ah, o sea, ¿prefires tu cumpleaños a venir al evento de ayer? Ahí lo dejo, pa. Ahí lo dejo. Felicidades para Carla. Qué bueno. Se ve que prefiere su cumpleaños. What the fuck, man? Eh, ya estás por la subades, princes, juju beans, princes, juju beans, eh, Daniela Venegas, Yareta, eristar, marty, hazlo por los bitardos, y entramos ya de una vez. Gente, creo que ya solucioné, gente, lo del Minecraft, amigos, eh. Creo que ya lo pueden ver bien. A ver, veamos. ¡Chingas a tu madre! ¡No! Hola, Roger. Te caeme siempre alegra. Y me la paso muy bien, Roger Loves. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sirvió, loco! No fucking way. Sirvió. Sirvió. No puede ser. Chupapi. Olí, cu guapa, te beso. Menor que tres. Ah, thank you very much por esa donación. Un besote, gracias. Ay, ay, ah, ah. Hola, Roger. Espero que tengas un lindo día, weón. Saludos desde Chile. Shh, shh, shh. Muteamos, muteamos, bispa. Hola, Roger. Sítote, QM. Gracias por toda la subs, gente, y bits y así, ¿ok? Oh, hello. Hola, Roger. Hola. 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 Eh. What the fu... ¿Por qué eres tan rainbow? You... I... I was... I was rainbow yesterday. ¿Usted usó drugs? I usó... I usó el gel. I might have... I might have... Uh... ¿Usted usó drugs? Jaden, what the fuck? You should give it a try. No, 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 Jaden. Drugs. No, no drugs. No. No, no, Jaden. Está mal. That's wrong. I just did it once, I just did it once, and then the complications... Yo jamás me drogaría con eso. I... I never use a jelly. Never? Never in the life. The drugs are... I need to find a sponge and get clean, because... Oh, I think... I think I have a sponge, just because... Bobby wants... Um, use a drug. But not me. Not me. Not me. Only Bobby. Oh. Only Bobby. Only Bobby. Only Bobby se drogó. Sí, 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 sí. Yo no. Yo jamás. Ah, no. I don't have... I don't have a sponge. But maybe... But maybe Bobby... Have a... Have a... A sponge for you. Um, where is Bobby? Bobby... Bobby is here? He's up on the tree. He's up on the tree. Up there. Bobby, do you have a sponge? Bobby? I made a sponge. Ah, I saw it. Bobby! How are we going? Baby! Baby! Oh! Sponge! Bobby, por qué andas arriba? Por qué andas arriba, Bobby? Por qué andas arriba? Por qué andas arriba en ese árbol? No, Bobby. No, 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 Bobby. Jaden, you need to... You need to drop the sponge like... I'm like this. Oh, I'm... No, 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 no! Ah! No, 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 no! No, no, you need to... Um, I'm right-click. Up, you know? Oh, yes, 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 like that. Oh, fuck. I'm so dumb. I'm sorry, I'm sorry. Well, that's a cool trick. Pop it into my mouth like a... Bromita, bromita, qué pinche Bobby, ¿me querías quemar todo el árbol o qué? Oye, por cierto, Bobby, tú ya te quemaste el árbol que te dio Cheyenne, eh? Lo quemaste. Yes, the tree. Cheyenne's tree. Cheyenne. Y te valió madres, mi Volby. Ya mandé a que traigan otro del gabacho. ¿De dónde marcaste o qué? ¿A quién les marcaste, Bobby, para que te lo trajeran o qué? Llega al ratón. Al ratón le gusta el queso. Y en tu cara, mi pescueso. Vámonos. Va... Ah! Vámonos. Eh, Bobby. ¿Qué tenemos para hacer hoy? A ver. ¿Qué pone? Uh, we gotta... We gotta feed him a green food. And he wanted... Green food? Oye, pa, tuve un sueño bien raro, así todo esquizo. ¿Qué? He... He had a dream very, very strange. But... I don't know. A ver. Dime. ¿Qué soñaste, Bobby? ¿Qué soñaste, Bobby? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste, Bobby? A ver. ¿Aberino al cine? Soñé que un señor por la calle te dijo que me iba a tatuar en su cola. Ah, ¿un poco? Ah, ¿un poco? Sí, pero Bobby está haciendo metagaming, en mi mente. ¿Qué? ¿Alguien está poniendo un tatuaje de Bobby en sus cabezas? Sí, sí. ¡Eso es increíble! ¿Qué? ¡Eso es increíble! 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 ¿Qué? ¡Eso es increíble! Dice que está bien que se pongan un tatuaje en las nalgas de Bobby. ¿Qué diablos? A ver, a ver. Bobby está haciendo metagaming. Ya ves a todos, deben tatuar en sus nalgas. Bobby está en Twitter. Dice que todo el mundo necesita una tatuación de Bobby en sus cabezas. Sí, específicamente ahí. ¡Familio de negocio! ¡Eso es como la gente se conoce! Bobby, no seas cochino. No seas cochino, hijo. ¡Ey! ¡Ah! Ok, déjame ver la quest. Fijar al niño un caliente verde. ¡Oh! Esto es muy fácil. ¿Tienes tareas? Creo que hay tareas fáciles por causa de las personas portuguesas, ¿sabes? Porque tienen un nuevo aire y no tienen muchos objetos, ¿sabes? Así que creo que esa es la razón. Sí, pero es fácil para nosotros. Tenemos un poco de esfuerzo. Oh, sí, 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 sí. Dije gente que básicamente que pusieron millones fáciles por la gente de Brasil. Porque como no tienen muchas cosas, pues ponen millones fáciles. ¿No es increíble que nadie está en el mundo? Es solo nosotros. Pensé que mi cosa estaba rompida. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Io creo que no hay nadie está en el momento? Como, pensé que mi laje de frontera era rompida. ¿Por qué Bobby eats Steve? ¡Oh! 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 Bobby dijo que quería un árbol verde, pero no sé dónde encontrarlo ¿Qué es el árbol verde? ¿Qué es el árbol verde? Eso es fake No hay árbol verde Manzana ¡Ah, no! ¡Sí existe! ¡No, no, no! ¡Es real! ¿Qué es el árbol? Sí Ok, es real Bobby quiere lo más complicado Bobby quiere las cosas más complicadas ¿Sabes? ¿No? ¿Mamagüevo? ¿Mamagüevo? ¿Dónde vamos a encontrar un puto árbol con manzanas verdes? Bobby, si yo te llevo para encontrar tomatillo ¿Tú crees que vamos a encontrar manzanas verdes, Bobby? Nomás es una manzana las que venden en la Soriana No, no Bobby, Bobby es muy crazy Bobby es muy crazy Bobby es a mamagüevo Mamagüevo Mamagüevo, sí, a mamagüevo ¿Cómo que glu 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 glu? ¿Sabes? Podemos intentar encontrarte tu apple, pero no sabemos dónde, así que si no lo sabes tendremos que enviarte a ti Si sabes dónde está o dónde queda porque... Ok, creo que si queremos una apple verde, tenemos que ir muy, muy lejos, ¿sabes? Porque es la moda llamada All the Biomes, All the Biomes, vas a ir Entonces, biomes extraños Biomas curiosos, biomas complicados No tengo mucho tiempo hoy, tengo que dejarlo también Ok, Bobby Ok, podemos ir, podemos ir, podemos ir, y también, completamos el tomar a un bebé en una camisa, ¿sabes? Así que, creo que está bien, está bien, podemos caminar y buscar De todos modos, me tienes que sacar a pasear, exacto Tenemos que tomar una camisa, exacto, exacto No hombre, Bobby, estamos conectados, estamos conectados, Bobby, estamos conectados, hombre Ok, vamos, vamos a ir a la aventura Sí, Bobby, ¿sabes dónde? Ok, pero ¿a dónde? Ok, tal vez... Oh, podemos... Oh, mierda, no tienes... Oh, quizás podemos usar mi pasión, y podemos teleporar, como, 2000 bloques, ¿sabes? Ok Ok A ver, voy a ver que pone por aquí el pinche Volvi, cabrón, que nos quiere hacer ir a por una manzana verde A ver Oh, creo que las traducciones son mejores Chedragui, el Soriana, el Urrera o el Walmart Uh, Bobby está diciendo, um, como, um, supermercats, ¿sabes? Supermercats? Sí Sí, sí Um, Soriana es un supermercado muy famoso aquí ¿Qué se llama? Soriana Soriana Walgreens, Walmart Target... Ok Ok, vamos, 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 seguíme, seguíme Ok Ok Seguíme Vámonos Roger traduce, no puedo leer, pues ni modo, cabrón Aguántese Aprende inglés en el pinche golingo Síganme, síganme Aquí, aquí Oh, espera, alguien dice que Wilbur's house tiene apeladas verde ¿Es eso? Oh, ¿sabes? Oh, Jaden, eso es metagaming No sabemos, pero... Ahora sabemos Ahora sabemos Ahora sabemos Ahora sabemos Ok, podemos ver en Wilbur's house Vamos a la casa de Wilbur a checar Ok No, 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 no Ok Pero podría ser equivocada Las voces podrían me dirigir al camino Sí, tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Cuidado, Jaden Quizás Tal vez 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 Creo que Pero Pero, si es real, Jayden va a ser eliminado de la QSMP, solo digo, adiós Jayden No, no, quiero vivir un poco más largo Ay, Jayden, a ver, a ver, a ver, vamos, 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 vamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, si es hombre, una cosa verde ¿Vos? De verdad? Silencio... ¿Qué árbol es el árbol? Estame enありがとうございます Tienen plátanos, guineos ¿Cómo se llama? Sí, se llama así, ¿no? Avocado 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 ¿Es este? No, estos son Estas son apeladas ¿Es este? Creo que es Fake Creo que estoy crazy Porque Esto es avocado Esto es aguacate Parece que es fake Esa información, ¿eh? ¿Qué pasó, mijo? ¡Panchito! ¡Panchito! D.K. Donkey Kong Hey, Bobby, what the fuck ¿Bobby? ¿Bobby, qué hacías? ¿Bobby? ¿Bobby? Ok, Bobby. Está bien. ¿Es ese? ¿Estás mostrando? ¡Oh, sí! ¿O no? ¡No, sí! ¡Es real! Pero... ¡No! ¡Tengo un árbol verde! ¡Tengo una pregunta! ¡Tengo una pregunta! ¡Dame ver si podemos... ¿Qué? ¿Qué es la chiantil? ¿Qué? Ok, ok, nada, nada, nada. Tenemos un árbol verde. Manzana verde. Ok, Bobby, ¿estás feliz? ¿Estás feliz, hijo? Ok. Pero... Creo que esto es ilegal, ¿sabes? Creo que tenemos que buscar... ¿Dónde tenemos este árbol? No sé. ¿Qué pasó, hijo? A ver, ¿qué pasó? Me siento ilegal. Me siento que ocupamos buscarlo de verdad por nosotros. Es que hasta el logro te dio y todo. Pues, ¿dónde están? No sé. Um, he just dicho que, um... Um... We had, uh... Uh... An achievement, so... How... How strange are these trees, ¿sabes? How strange. Yeah, I've never seen this tree in my life. I'll be... Skyris? Es verdad. Se miran raros. Eso suena como un biome en el cielo, para ser honesto, para mí. Ok, tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Puedes tomar algunas saplings, ¿sabes? Algunos arbolitos. O tal vez no. Creo que... Necesitamos destruir estas... Um... Lips, ¿sabes? Vamos a ver. Oh, ¿se creen mal? ¿Qué? ¿No? Oh, Bobby dice que no. Ok, pero... Eh, ¿quieres que los busquemos? Entonces... Buscamos, hijo. Buscamos. Ey. Ok, Bobby dice que tenemos que buscar. Ok, bueno... ¡No, Bobby! ¡Eh, Bobby! ¡Hey, Bobby! No puedes atacar gorillas, especialmente cuando se adornan a Tallulah. Bobby. No, Bobby, manténlo cerrado. O lo mantenemos aquí afuera. Uh, Bobby? Bobby, ¿lo mantenemos aquí afuera? ¿O dónde estaba? ¿Estaba aquí afuera? No, adentro. Ok. Ahí vamos. Ok. Pinche Bobby. Pinche Bobby mañoso. A ver. Creo que no sirve con el hacha. Creo que con la... O sea, creo que no sirve, no sirve, no sirve. Bobby, ¿qué estás haciendo? ¿Estás robando la gorila? ¿Bobby? No puedes robar la gorila. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Bobby. Hey. No. Si quieres una gorila, te trajamos tu propia gorila. Esto es Tallulah. ¿Bobby? ¿Sí? Él mató a Panchito. ¡Bobby! Vamos a ponerlo de vuelta. Y si quieres una gorila, te trajamos una gorila. ¿Ah? Ahora será nuestro Panchito. Ahora es... Es... Nuestro Panchito. No, 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 Bobby. No, Bobby. Bobby. Bobby, no, Bobby. No, Bobby. No, Bobby. No te lleves la Panchito. No, Bobby. Bobby, ¿qué diablos? Bobby, ¿qué diablos? Chito, ella está derrónando. Bobby, ¿qué diablos? Ok, tenemos que... Uh... Tenemos que poner a Panchito aquí, ¿ok? Bobby. Bobby es solo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, vamos a encontrar el... Solo tengo 30 minutos. Ok, ok, vamos. Vamos, vamos. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a usar la... La pestaña. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vente, hijo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesito comida. ¿Qué? ¿Qué necesitas? Oh, la comida. ¿Dónde está Bobby? Oh, ¿neces comida? ¡Vámonos! Tengo mucho tost. Tost, gracias. ¡Oh, Bobby! Ok, uh... Ok, Bobby. En todo caso de que no encontremos los árboles, me guardaré esta manzana, ¿va? Ok. En caso de que no encontremos los árboles, me voy a dar este árboles a Bobby later. Ok? Ok. No te preocupes, no te preocupes. ¡Vámonos! Ok. No puedo creer que no hay nadie. Ok. Vamos a la casa. Vamos a usar la pestaña. ¿Y Bobby? ¿Dónde? ¿Bobby? Ya, se murió Bobby. Bobby está muerto. Ah, no. ¿Está muerto? Ok, ok, ok. Ok. ¡Bobby está muerto! ¡Bobby está muerto! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió en el bosque! Bobby, cuidadito. ¡Se cuidado, Bobby! ¡Se cuidado, Bobby! Ok, vamos. ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Sígueme los buenos! Ah! Ok. Ok. Now we need to right click. Here. Ok. Let's go. And we need to go to Cabanyoby. Oh, but this used two, um, two levels. Oh, fuck. Oh, I have, I have, do you have two levels? Yes, I have seven. No worries. Boom. Yippee! Cabanyoby. Cabanyoby. Oh, also, I think you need, um, um, this warp stone. I, I gave, um, forever a warp stone and you don't have a warp stone. Oh, fuck. No, 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 I can, I can make you one, but let me search. Let me search. Oh! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pega? Cabrón? Ok, let me, let me see if I can make you a, a warp stone. Cabrón. Oh, all the, all the drawings. Ok, this. Ah, boom, 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 boom. Oh, pizza! Pizza! Pizza time. Pizza time. Pizza time. Okay. Uh, okay. Eh, anyone has, uh, an ender pearl? Oh, no, nothing, nothing, nothing. I have, I have, I have, no worries. Now, Jaden. Prepare. Prepare for the warp stone. Pum, pum, pum. Wow. Now, you can go to the house with this. Oh, how do I do it? But, but, but not, not, not right now. Oh, but yes, because, um, the warps. Is it forever use or just one? Uh, eh, it has cooldown. Oh, okay. Okay, si, 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 tiene cooldown. Okay, eh, vámonos derecho. Uh, vámonos por aquí. Follow me, follow me. Let's go here. Bobby? Come on, Bobby. Bobby. Come on, Bobby. The bushes. Oh, there's apple trees in here, but they're all red. Oh, yes. Nada más hay rojos. Okay, ya veo, ya veo. Okay, we need to search. Oh, I don't know if there's, um, green apples in like a normal... No sé si hay árboles normales que tengan manzanas verdes. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ok, aquí hay muchas manzanas. Aquí hay muchas manzanas rojas, pero no se ven verdes. Mijo, ¿sabes tú si hay verdes en los árboles verdes? ¿O tenemos que buscar de huevo ese árbol así como raro? ¿Si hay? ¿Si hay en los verdes? No. ¿Es la huevo el que vimos ahorita? ¡Chingas a tu madre! Ok. Bobby just told me that we need to search the same tree. The same one? Yes, the same tree. Yes, yes, yes. The strange one. ¡Fuck! No worries, no worries. Easy peasy. There's plums. There's a bunch of... Ok, so we're looking for the blue tree. But the tree is called like Sky something. Skydea. Skydea o algo así. Skydea. Skydea. Sí. Skydea. Ah, ok. Ah, f***. Creo que tenemos que ir muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Tenemos que irnos hasta la chingada, cabrón. No mames. Creo que sí. Creo que tenemos que irnos lejos. Tenemos que ir muy, muy lejos. Tal vez. Tiene mucho fruta. Tiene mucho fruta aquí. Tengo que ir muy lejos. Tengo que irnos hasta la chingada. Ok, seguíme, seguíme. O... O tal vez... Podríamos que irnos a la chingada del árbol original, ¿sabes? Creo que... Quiero decir, ¿qué son las chances de desplazamiento? No quiero... No quiero que nos desplazamos el árbol. No quiere dejar pelo en el... No sé. Oh, f***. Creo que podemos... Podríamos... Un árbol con un villager, ¿sabes? Oh. Pero... Me siento que es bastante difícil. Porque hay tantos tipos diferentes. Sí, también es muy difícil. Sí, sí, también es cierto. Es muy complicado. A ver, ¿qué es esto? Ah, verga, no sé qué hacer. A ver, gente. ¿Buscamos o buscamos aldeanos? ¿Buscamos aldeanos? ¿O qué hacemos? ¿Qué opinan, gente? La lima. Puedes comer la lima si quieres, Bobby. Oh, sí, la lima. ¡Esa es verdad, Jaden! ¿Qué diablos? No, f***, Bobby. Él necesita comer... Él necesita comer... Él necesita comer... Él necesita comer cosas verdes. Sí, sí, sí. En la misión es cosas verdes. Bobby. Te vas a comer... Te vas a comer... Te vas a comer... Te vas a comer... Bobby, es todo lo que tenemos. Ven, ahí vas. Es la próxima... Bobby, es un limón. Comete limón, mijo. No creo... No sé... Tienes que... Tienes que ser un poco suave, pero está bien. Tienes una pregunta, Jaden. ¿Tienes que decir... Lime para el verde? ¿O para el verde? Lime para el verde es el limón. Lime para el verde es el limón. Lime para nosotros. Aquí es... Um... Um... Estoy de la opción. Limón. Oh, eso es complicado. Es el verde. Y el limón es el... Es el verde. Oh, es malo. Eso es locura. Sí. Sí. ¿Qué delicioso fue eso, Bobby? Mmm, mmm, mmm. ¡Felicioso! ¡Oh, Dios mío! Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. ¡Delicioso! Mmm, delicioso. Pura vitamina C. Vitamin C, ¿sabes? Mmm, delicioso, Bobby. Sí. No vas a estar enfermos siquiera. Ya nomás faltaban unos tacos o algo. Oh, con unos tacos. Con un taco, ¿sabes? ¿sabes? ¡Limoncito! Ok, pero... Ok, tengo que... Tengo que... Tengo que encontrar este árbol, ¿sabes? Tengo que encontrar este árbol Tengo que... Por mi... Por mi orgullo Necesito buscar este árbol Sí, entiendo eso Podemos seguir buscando Ok, vamos a buscar, busquemos Busquemos, busquemos ¿Hay incluso un bioma en la tierra? No sé No sé No sé ¿Quién sabe? Plum No, plum no Plum Plum Avocado Aquí hay naranjas Apricot Oh Son como unas nalguitas, mira Son como unas nalguitas Ok Ah... A ver... No, no se ve por aquí No se ve No se ve... No veo ningún árbol diferente Creo que tenemos que ir muy, muy, muy afuera ¿Qué? ¡No! ¿Puedes escuchar lo que señala mi voz como los saplens? Sí Informas ¿Una voz en mi cabeza, pero empieza... Val survivors y vendas esas saplens Oh, ¿verdad? Sí. Metagaming, Jaden. Metagaming, Jaden. Las voces. Las voces. Ok, ok. Another day in paradise. No creo. No creo. Ok, tal vez... Oh, tengo una idea right now. Maybe we can go to Phil's house, you know, and buy some things. Yeah? Yes, I just had an idea. It's not metagaming. I just had an idea, you know? Mm-hmm, I agree. That's a good idea. Oh, Bobby? Wait, does Bobby have a warp zone? Oh, what's up, Bobby? ¿Qué haces? Aquí no más. Oh. He wants an adventure? Aventura, Bobby. Aventura, Bobby. A ver. Let's see, let's see, let's see. Let's see. Pues son los árboles rosa y aquí no hay. Pues vámonos lejos, ¿no? ¿O quieres que vayamos a la casa de Philza? No sé. Tú dinos. Ok. Let's go. Let's go. Bobby, Bobby wants an adventure. Ok. Vamos. Vamos. Let's go, let's go, let's go. Or, maybe, Bobby, with his creative powers, you know? Because he's so creative. He... He puts a... a different tree right, right, right now. Pone un árbol aquí, chingón. Sí, porque él es muy creativo. Sí, sí, sí. Tendremos que vernos, ¿no? Si quieres, papi. Ok. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo, Jaden? ¿Qué tipo? ¿Por qué te ríes? 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 No, papi, es como... Es como... amigo. ¿Sabes? Ok No, en realidad, en realidad, confío, confío Ok No, 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 Jaden No, 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 Jaden No, sí, sí, sí Papi No, 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 no ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? No, Jaden, ¿qué diablos? Anda ahora cuidando tu familia Estoy con la familia Estoy jodiendo, Jaden No, Jaden, ¿qué diablos? ¿Qué hiciste? ¿Qué significa que yo lo hice? Ok, estoy jodiendo Ok, estamos difíciles, mano Ok, Maximus En un rato Nos vemos No, en realidad, papi Y significa padre Sí, yo pensé Ah, sí Ok, Jaden Lo hiciste en el propósito ¿Qué diablos? Siempre un momento para bajar al bar Ok, ok Uh, déjame preguntar algo A Maximus Oh, ahí está Ahí está Cambiaron Del lugar El bar ¿Bobby? Aquí está ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Como que Ah Como que siempre No empieces Como que siempre No empieces De alcohólico, papá ¿Cómo? A ver Bobby Bobby Ok, no, no, no Nada, Jaden Nada, Jaden Nada, nada Nada está pasando Estoy diciendo Estoy diciendo Que tal vez En un poco Voy a ver Maximus En el bar ¿Sabes? Ok Espero que Tengan un buen momento No quiero beber ¿Sabes? Voy a tener Un poco Con Maximus Sí Sí No, no, no 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 Alcohólico Solo amigos Tengan un buen momento Jugando videojuegos Y Ese tipo de cosas No bebiendo Alcohólico Y besando Con Maximus Sí Hay que reforzar La amistad Tenemos que reforzar La amistad ¿Sabes? Maximus Así que sí Así que Tienes que besar Al menos una semana Para que la amistad siga Sí Tres o cuatro veces Sí En un día Ok Oh Rompe, rompe, rompe Let's Let's Unbreak this Oh Pero es 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 pura Amistad ¿Sabes? Es Reforzar amistad Amigos Ok No ¡Mommy! ¡Mommy! I was in the wrong I was in the wrong I Perspective There we go Ok Ready Ah I don't I think we got a walk Bobby Sí Sí Vamos a caminar Let's Let's walk Oh Also I I am I I have to pee Very very hard Right now Ok Because I'm going to explode If I don't pee Right now Ok Ya regreso Go paint Immediately Ay beng Ay beng Ay beng Ay beng Ay beng Ay beng Ok Look there's buffalo Bobby where are we going? Are we just exploring? Do you want to do like a dungeon or something? Where are you? Oh Oh There you are Ok Hola Cancienza Hey Se les Hey What? 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 What is this? Hey Hey What is happening? What is happening? What the fuck? What is fucking What is fucking What is happening? What the fuck? What? 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 Bobby Where are we going? Oh Zombo 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 Bobby where are we going? Bobby 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 Parkour Bobby Parkour He's so good He's so quick Bobby Parkour Bobby Parkour Oh no I missed it No Now Brazil people today What time zone is that? No se I think right now in Brazil It's like 5pm I think Maybe 5pm I don't know Gotcha Maybe Maybe I didn't know if it was like super far away Oh yes it is No Yes No Si No Si No Si Okay It's fine It's fine Bobby Okay Bobby's here Bobby's here Vámonos 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 Let's go Let's go Let's Oh okay Oh fuck I caminaron Let's Let's walk Let's walk Oh yeah Bobby Bobby Bobby's Being a little lazy He wants us to carve out the earth for him Bobby caminando We need to We need to walk It's good for the legs You know Okay Or no Or no Or no He likes the wind in his hair Yes A long hair Un cabello largo y sedoso Okay Let's see if I see a different tree Oh there's a red tree But I don't think The color era El árbol Which color was the tree? Blue, right? I'm blue Da ba dee Da ba dae Da ba dee A rosa Pink My mind My mind is telling me pink Oh there's pink tree over here For the green apple? I think that's No This is not pink Well The No cerezo It's the wrong trunk color, right? It's the I'm the Japanese tree You know Yeah Cherry Cherry Yes Cherry In spanish Is Cerezo 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 Yes Dónde está? Dónde está? No veo nada Bobby A volar Ah 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 Lava Oh my goodness Oh Oh Okay Ok, Jaden, no creo que tendremos un suceso, ¿sabes? No, no creo que no. Creo que es demasiado de un viaje para solo un poco de tiempo. Ok, Jaden, puedes decir esto. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido, corren los carros. Y no me acuerdo cómo iba. ¿Puedes decir eso? No, ya no lo recuerdo. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido, corren los carros. Y no me acuerdo... Ah, del rápido ferrocarril. Es difícil, es difícil. ¿Es como un twister de lengua? Sí, 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 sí. Un twister de lengua. Ah, aquí está la lengua. Lengua es la lengua, ¿sabes? Sí, es trabalenguas. Sí, es trabalenguas. Sí, sí, sí. Un twister de lengua. ¿Dónde estamos? ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Oh, ¿qué diablos? Oh, sí, los trozos, los trozos. Cargados de azúcar del ferrocarril. Oh, es verdad. Oh, ¿qué diablos es eso? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos? ¿A super mosquito? ¡Sí! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? That was disgusting! It was a super mosquito. What the fuck? Super mosquito. Super mosquito. I'm glad we don't have any of those where we're spawned. Those things are ugly. Los mosquitos, bueno, no se vean tan geniales. Todas las comunidades de los mosquitos van a cancelarte. No, no las comunidades de los mosquitos. Las comunidades de los mosquitos van a cancelarte. No, dejen que ven. Voy a matar a todos. Creo que tengo la sangre que los mosquitos gustan mucho. ¡Wooow, mira la gran vaca! No, 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 cuidado, cuidado. Leonarda murió por una vaca, así que cuidado. Sí, Bobby casi murió. Estoy sorprendente que las vacas son agresivos. Las vacas son muy, muy malos. Muy, muy poderosos. ¡Mamados! ¡Oh, WTF! ¡Oh, WTF! ¡Oh, WTF! Sí, 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 sí. ¡Oh, WTF! 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 A lo mejor y Bobby sabe. A lo mejor y Bobby sabe cosas. Puede ser. ¿A dónde estamos yendo? ¿A la lluvia? ¿A la lluvia? ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¿A dónde vamos, Bobby? ¿Y esa vuelta? ¡Oh, WTF! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos en paradiso! Hay una mema en la comunidad hispana que es como Estamos perdidas Estamos perdidas Estamos perdidos ¿Qué son estos? ¡Colibri! ¡Hummingbird! ¡Oh, es tan hermoso! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, hay tantas de ellas! ¡Lleve, hay de plantas! ¡Oh, Bobby, tengo una! ¡Vamos! ¡Oh, he's getting all of them! ¡Hala, verga! ¡El Bobby capturando a todos! ¡He's gonna have a flock of hummingbirds! ¡Oh, shit! ¡It's like a pokeball, you know! ¡He's shoving them all in there, though! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice, nice! ¡Oh, it's so cute! Ok ¡Ok! ¡Oh, we'll put them in a little cave and get back! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡They're gorgeous! ¡Oh, it's empty one! Ok, but... ¿Dónde están los árboles? ¿Y los árboles, Bobby? ¿Y los árboles, mijo? No hay No existen ¿Y esto? Oh, hay más aquí ¿Qué hay más? A ver ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué? Delicioso En México decimos camote Camote ¿Dónde estamos, Bobby? No sé, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay una gran montaña ahí ¿Qué es esta planta? ¿Qué es esta? Eh, caballos, huesos Bellpepper Muy bien Caballos Caballos Caballo homosexual De las montañas No hay nada No hay ningún árbol No hay ni vergas Aquí no hay nada Bueno, aquí Pinche mundo culero Chingas Y aparte ni dan nada Aquí, mira No hay nada Está pelado aquí Está pelón Está pelón Mira, aquí hay más De los cherries Japón Bueno, esto seguro es un biome Sí Pero, ¿dónde está Bobby? Oh, Bobby está aquí Él está ahí Vamos a ir 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 I do trust Bobby I do trust Bobby Bobby Bobby, stay safe Put your armor on Bobby Bobby, put your armor on Oh, fuck Something happened I don't know what happened I don't know I don't know what happened I don't know what happened Okay, I think we will die soon Okay, so no worries No, we're not gonna die soon Bobby, where are you going? What? You're gonna drown Something shifted I don't know what that was Do you imagine that right now A big pumpkin boss appears And now Bobby dies? No I just wanted the pumpkin to put on my head Okay No worries No worries No worries But it looks like Like An important thing, you know Because the name was The name was I'm I'm Green Evil pumpkin Yes Evil pumpkin Infernal Warlord Skeletical Boss Palabasa mutante Chingona Super pituda Vegetta ¿Dónde está Bobby? No lo podía saber, gente Yo qué voy a saber Uh, ¿dónde está Bobby? Okay, aquí ¿Qué? Vegetta quería la casa Jaden ¿Qué? Probablemente Sí, tengo que ir ¿Tienes que ir? No No, Jaden And now The infernal Pumpkin Skeletical Warlord It'll be fine It's going to kill me I'm Bobby Jaden He's going to kill me The skeletal boss Warlord Magician Night Blue eyes Pumpkin Is going to kill me No, no, no Bobby Me van a matar Me van a chacalear Okay, Bobby I gotta go But You guys can continue Your adventure Okay Okay You can You can teleport Aww You can use the Um The warpstone Happy birthday Queremos pastel 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 ¿Qué? Me pongo aquí en el pastel Me siento aquí en el pastel Y me como la verga Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? No puedo comer Okay, corro Oh, bueno Quémame, quémame, quémame Quémame, quémame Quémame, quémame Quémame, quémame Quémame ¿Qué? Ah, ¿Quieres la vela? Boom No se puede poner Menso ¿Ves? Menso Menso Ahora se puede poner No, hombre, mijo Ah, mira, ahora sí Ah ¿Qué es? Bromita, bromita Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Okay, I'm gonna take a bite Delicioso Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom No, Bobby Yes He's a growing boy Diabetes, Bobby, diabetes Okay, I gotta go Okay, Jaden, it's fine But, if we die I'll leave you guys In this beautiful bio But, if we die I'm just saying Jaden If, if we die It'll be okay It's just Pumpkin guy I'm sure he's fine Pumpkin, Esqueletical, Warlord Blue Eyes, Knight Dragon, Magician Chingon No, he's Chingon Okay, Jaden Okay, Jaden Um, um Good luck, okay Oh, foolish Good luck to you Oh, nice People are popping on now Okay Okay Goodbye Bye Adios Bye-bye Okay, how do I use this? You need to Uh, right-click Right-click Oh Okay And now you select Okay, adios Bye, Bobby Okay, hijo Se fue Hijo Se fue Hijo La verdad Mijo No te mames Mijo Bobby Bobby No te quiero mentir Hijo La verdad Tengo miedo Jaden Quitó una calabaza Mutante Chingona Eh Con poderes mágicos Okay, Bobby ¿Qué opinas De que busquemos ese árbol Por mis huevotes, Bobby? Lo vamos a encontrar Va a ser como el directo Bobby De cuando busqué tomatillo Ah, creo que tú no estabas Bobby, tú no estabas aún, eh Tú aún no existías en este mundo, Bobby, eh Cuando yo busqué tomatillo Eran diferentes épocas Eran épocas distintas en este mundo Cuando hice ese directo, Bobby Buscando tomatillo Fue un directo como de dos horas Buen tomatillo Sí estaba No estaba, gente No estaba ¿Ven que no se acuerdan? No estaba Bobby Bobby no existía Bobby estaba chiquito Bobby Bobby aún no me los entregaban Eran tiempos Eran tiempos dorados Eran tiempos dorados Arbol De las manzanas verdes Y cuando tengamos ese árbol Vamos a hacer un Vamos a hacer un pinche plantío De puras manzanas verdes, cabrón Vamos a hacer un pinche plantío Y esta madresota, mijo Y este portalzote Mijo, ¿sabes qué, mijo? Llévatela, obsidiana, mijo Llévatela, llévatela, llévatela Me la voy a llevar, mijo Para que hagamos un portal Y vamos a entrar ahorita, mijo Chingue su madre Aunque no nos lo permitan Dioses, si me escuchan Voy a entrar Me vale verga Voy a entrar ahora mismo al Nether Me vale riata ¿Me oyeron? Voy a entrar Me vale pura pinche verga Me vale pura pinche riatota Voy a entrar, gente ¿Entramos o qué? Vamos a entrar al Nether, gente Me vale verga ¿Cómo salgo, Bobby? ¡Ayuda! Listo ¡Eh, cofre! ¡Hay oro aquí! Me lo llevo No tengo espacio Vamos a guardarlo aquí Chingue su madre Ok, hijo Busquemos Va, mijo, busquemos Busquemos, mijo, busquemos Oye, Bobby, ¿es verdad, Bobby? Ayer no te pregunté bien Bobby ¿Qué te pasó ayer, Bobby? ¿Qué te pasó ayer? Ayer O sea, sé que ayer volviste, Bobby O sea, sé que ayer volviste Pero ¿Pero qué es lo que te pasó? O sea, ¿cómo es que te raptaron? O sea, los del Electra te agarraron ¿Pero qué pasó? ¿Es porque no pagamos? ¿O algo así? Ya no me acuerdo, pa ¿Ya no te acuerdas? Y ayer te dio como quemareos ¿No? Te dio como ¡Oh! Esmeraldas Espérate, espérate, espérate Tengo fortuna 2 Eso me sirve para los libros Y así, ¿ok? Me los llevo A ver, cuéntame, hijo Cuéntame Ey, casi me da la pálida La chiripiorca, mijo Casi te da la chiripiorca Casi te da la chiripiorca, Bobby La chiripiorca como el chavo del 8 ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¿Trae nederita? ¿O soy yo? ¿Era nederita, hijo? ¿Era nederite? ¿Sí era? ¡No, mames! Y uno aquí desnudo Sin nada ¿Uno con hierro aún? Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como un Bobby Palabras ¡Chinguen a su madre! Dejen a Bobby en paz Pendejos Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es el Bobby Una desolación Soy como un lamento Lamento Bobby Viano Que un día empezó Y no va Verga, se está lallando Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Con Bobby bien loco Estamos buscando un árbol Árbol de manzanas Manzanas verdes No encontramos Ni madres A mí que no Existen Pura fantasía Bobby, seguro que existen O sea, seguro que podemos Encontrar O no O no podemos encontrar Bobby ¿Estás seguro de que existen En este planeta Tierra? ¿O únicamente se pueden Comprar con los aldeanos? Pregunta seria Bobby responde Bobby Hashtag Preguntas y respuestas Ahora mismo por Twitter Hashtag Bobby Responde Tintin 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 Catatín con rombos Eh, Filza Ey Hola Bonjour No, ¿cómo se escribe bonjour? Ni sé cómo se escribe Bonjour Nah, ¿pa' qué le pongo? ¿Pa' qué le pongo bonjour? Si yo no sé francés Ah, pero le puedo poner Aló Le puedo poner aló Eh A que veas Bonjour No, pero ya Ya no quiero Ay, pendejo Que eso no Chingas a tu madre Aló, policía Hay un chico Guapo aquí Una aldea, mijo Mijo ¿Será que Será que Encontramos Un aldeano Chingón Y que nos venda Que nos venda Que nos venda Los saplings Ay, ay, ay Bobby, pero deja de matar A los aldeanos, cabrón ¿Los mataste? Bobby, ¿lo mataste? Bobby, ¿mataste al aldeano? Bobby, ¿lo mataste? ¿Enfermo culiao? Hola Hola, soy Goku Oh, mira esto, Bobby Un waystone Bobby Tengo una idea, mijo Tengo una idea, mijo Y si agarramos este waystone Y lo dejamos Aquí muy lejos Lo dejamos muy lejos, mijo ¿Qué opinas? ¿Usted qué vende? No vende nada, ¿verdad? Mátalo, hijo Mátalo Eso Eso, Brad Eso, Brad Al que no venda Te lo fusilas, cabrón Al que no venda nada Te lo fusilas ¿Tú qué vendes? No vendes nada Fusílatelo Exactamente ¿Tú qué vendes, hijo de perra? ¿Qué vendes? Nada Fusílalo Perfecto ¡El fantasma del tío, ven! Llegó para vengarse El fantasma Muerto, hijo Muerto, tranquilo Tranquilo, hijo Tranquilo ¿Aquí no hay nadie? No Sigue buscando, Bobby Sigue buscando, Bobby Nada Qué malas casas, hijo Eso, hijo Qué malas Qué malas Destrúyelas 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 viviendas Si no venden nada Que chinguen a su madre ¿Tú qué vendes? Ven, hijo Aquí, aquí otro cabrón ¿Tú qué vendes, culero? Tu puta madre ¿Tú qué vendes, culero? ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué vendes, estúpido? ¿Qué vendes, culero? Ah, ¿no vendes nada? Eso pensaba Qué malo vivo Qué malo vivo Que chinguen a su madre Adiós, cabrón Disparale Disparale, Bobby Disparale Disparale, Bobby Disparale a la casa Ponle lava Ponle lava Ponle lava Que chinguen a su madre Adiós, Anakin Adiós, Anakin Sobrad Sobrad A ver Esmeraldas Ok, mijo Mijo Si encontramos Si encontramos El árbol En menos de una hora Te prometo Te prometo Darte Un diamante Bobby Y tú sabes Que un diamante Con las épocas En las que estamos Es muy difícil Conseguirlo, hijo Es muy difícil Es muy difícil Tú sabes Tú sabes que la economía Ahorita En el QSMP Está difícil Está muy cabrón Y un diamante Para una persona Como tú De tu edad Dijo Mijo Yo a tu edad Ni me daban Para los gansitos Mijo Yo te voy a dar Un diamante Te puedes comprar Toda la pinche tienda Si quieres Bobby En mi tiempo Ni pongancito Me daban Bobby Yo te voy a dar Para que te gastes Para toda la tienda Para que te compres Lo que quieras Para que compres A la señora De la tienda Si quieres Ok, hijo ¿Comprendes? ¿Vendes? Aquí todo era monte Antes volvé A doña Pilar A doña Lucía A doña Lucía A doña A doña Chuchis A la que tú quieras Mijo A doña Leite También si quieres A don Rolando A don Pepito Al que Al que tú quieras Mijo Al que tú quieras ¡Vámonos! ¿Eso qué es, hijo? ¿Ves lo que está ahí? Se ve como unas cabañas ¿No? Como unas tiendas De acampar ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué es esto? Ah, mira Más pendejos Mira, más pendejos Que no venden nada Mátalo Oh, botellas de experiencia Mátalos, hijo Mátalos ¡Quema todo! ¡Quema todo! ¡Que chinguen a su madre! ¡Que chinguen a su madre! ¡Que chinguen a su madre! ¡Que se vayan a la verga! Adiós, hijos de perra ¡Adiós! ¡Chingas a tu madre, pinche caballo! ¡Pendejo! Mierda 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 ¿Se suena por aquí? ¡Ey, cabrón! ¡Bájese! ¡Eso, Brad! ¡Eso, Brad! ¡Ok, mijo! ¡Oh! ¡Mijo, aquí otra! ¡Mijo, aquí otra! ¡Mijo, aquí otra! ¡Ok! ¿Volvi? ¡Volvi! ¿Podemos agarrar esto, Volvi? A ver Si yo uso mi pico Con toque de seda ¿Lo puedo agarrar? ¿No traje mi pico de toque de seda? ¡No! Si lo tengo ¡Ah, lo tengo! ¿Me lo puedo llevar? ¿Volvi, me lo puedo llevar? A ver, probemos ¡No! ¡No te lo da! ¡No te lo da! ¡No te lo da, Bobby! ¡No te lo da, Bobby! ¡Me dijiste que sí, Bobby! ¡Me dijiste que sí! ¡Bobby, ya activamos dos, eh! ¡Eh! Bobby, ya activamos dos, hijo ¡Ay, cabrón, Bobby! ¡Goblin Tiff! ¡Es un ladrón! ¡Chingas a tu madre, pinche enano pendejo! ¡Ah, lo tienes! ¿Te lo dio? ¿No que no? ¡Ah! No me lo puedo poner ¿Esto para qué sirve? ¡Uh! ¡Ah, cabrón! Bobby, ¿pero esto para qué es? ¿Para qué es la cabeza? Se mira muy bonita, eh Y brilla Y aparte brilla A ver, échala Para ti, hijo mío Para ti Toma la experiencia del sabio Tómala De sabiovi Sabiovi el sabio ¿Bobby? 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 ¿Para qué es la madre esa, hijo? ¿Para qué es la calabaza? ¿No sabes? ¿Es para invocar a algo? ¿Es un mob? ¿Es un boss? ¿Es un jefazo? Hay que romperla Pero de noche Ok, pero ¿Pero qué hace? ¿Invoca algo? Sí, ¿verdad? Es como si fuera un jefe Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Don Chuy Ok Ok, mijo Eh... Bobby ¿Seguro que se pueden encontrar Los árboles esos raros? Sí, ok Va, busquemos Busquemos, busquemos Hoy va a ser un directo Busca... ¡Focas! Uy, 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 uy No, oigo Ya, no les pegues, mijo No les pegues Ya, déjala No, mira como sufre Mira como sufre, Bobby ¿Te gusta? Bobby, ¿por qué te ves Como si fueras Steve? Bobby ¿Todo este tiempo, hijo Has sido Steve? ¿Todo este tiempo Volvió a sido Steve? Dime, hijo Bobby Te estoy hablando, Bobby Todo este tiempo Ha sido Steve, hijo Todo este tiempo, hijo Ha sido Steve Barbacoa de la De la conciencia Time Bobby Tengo una canción Para este momento, hijo Esta rola, mijo ¡Ay, ay, ay, ay! La carnita asada Hijo de su chingada Madre, viejo ¿Sí o qué? ¿Una carnita asada? Ahí, Bobby Brinca Dale, Bobby Brinca Ok, Bobby La neta La neta Patineta Planeta Carnaleta Vegetta No sé dónde se encuentre El árbol Le dice la verdad No tengo absolutamente Ni una mierda de idea Hijo, eh La neta ¿Esto qué es? Corn ¿Porn? ¿Porn? Eh, un barco No, pero barcos no, hijo Barcos no Hay que buscar ese pinche árbol Hijo Hay que buscar ese pinche Ah, ¿tú quieres pelea? Bobby Bobby Nada más te recuerdo, Bobby Que aquí se murió Pinche Leonardo, eh Bobby 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 No, Bobby No, Bobby No, Bobby No seas como el pinche Esperm El Esperm El Esperm No, hijo No lo hagas, hijo No seas como el Esperm Pero bueno Sí, seamos como el Esperm ¡Ah! ¡Oh, ni me bajan nada! Diamante Artrópodos Me lo llevo Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Chinguen a su madre, güey! ¡Ándele, culero! ¡Ándele, cabrón! ¡Ándele, cabrón! ¡Chingas a tu madre, pinche perro! ¡Au! Paso helado No, no No, no, no El coco no El coco no No, no, no El coco no El coco no No te me subas al coco no No te me subas ¡Pes gota! ¿Es el pez feo no? Es el pez horrible Pez globo Roe ¿Royer? Roe 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 Ok, mijo Vámonos, ¿no? Vámonos a la chingada, mijo ¿Qué? Vámonos a la verga Volví A ver ¿Ontran las rolas? ¿Ontran mis rolas? Para ponerme todo Vamos así como que en el En el de este A ver ¿Ontran mis rolas? Esta es la buena Esa es la buena, mijo Esa es la buena, mijo Puso un pinche rolón Puso un pinche rolón ¡Ay, Bobby, espérate! Vámonos, hijo Vámonos Tenemos que buscar Vamos en busca Del árbol prohibido Del árbol De las manzanas El árbol ¿Y este bioma? Mijo Guíanos ¿A dónde vamos, Bobby? Cuéntanos ¿A dónde nos dirigimos? Hijo mío Guíanos 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 Hijo ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigiremos ahora? Alguien ¿Alguien quemó un barco aquí? Ah, no Es nuevo Bobby No, no, no Bobby, Bobby Cachalote, Bobby Corre Corre, hijo Cachalote No Bobby, no Bobby Bobby ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Aquí? Bobby, ¿qué hacemos? ¿A la quieres matar? Bobby, ¿la quieres matar? Bobby, enfermo culeado Te vas a morir, Bobby Te vas a morir Bobby, si te llegas a morir, Bobby Te lo juro, eh Te lo juro, Bobby No te lo voy a perdonar jamás, Bobby No te lo perdono, mijo La neta La neta La neta Te llegan a tumbar, Bobby Y no te revivo, eh No te la juegues, Bobby No te la juegues, Bobby 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 Vámonos Bobby Deja a las pinches cachalotes, ya Déjalos en paz, mijo Ya no te hicieron nada Suéltelo Él no hizo nada Bobby ¿Qué haces? Déjalos, hijo Déjalos Te van a chingar ¡Te van a chingar! ¡Te van a chingar! ¡Ándele, culón! ¿Eh? ¿Culón? ¿Te dio miedo o qué? Ah, culoncillo Bobby Bobby Te van a matar Vamos a por el árbol, hijo Vamos a por el árbol, hijo Mejor, ¿va? Bobby Bobby El árbol mejor, hijo 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 El árbol Te van a matar, hijo Te van a matar, ¿eh? Te van a matar Te van a matar Tu mamá se va a poner a llorar Yo te dije Se te va a caer un huevo Joaquín Ok, hijo A ver Veamos A ver Tenemos que buscar Mira, más ballenas No, no, no Alejémonos de aquí, Bobby Alejémonos de aquí, Bobby Vámonos, Bobby Vámonos, Bobby ¿Esto qué? Son... ¡Mira un castillo allá! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso que estaba a la derecha? ¿A derecha? Ah, es un barco No, no, no Pues a la chingada No, no, no Piché arbol culero ¿Un oso polar? ¿Joca-Cola? Nerf o nada No mames ¡Joca-Cola! No one can stop No one feels my feeling Bobby El osito bimbo, güey El osito bimbo, güey ¡Terrenator! ¿Osito? ¿Osito? ¿Estás por los bits? Ah, ¿por qué no se leen? Déjame, lo repito, ¿va? Es que serían muteados ¡Pendejo! ¡Pendejo! Ah, ¿te lo quieres llevar? Hijo, ¿te lo quieres...? ¿De verdad te lo quieres llevar? Hola, Roger Este es el primer string tuyo que miro Y también uno de los primeros bits que mando Ah, ¿hace por esa donación? ¡Un besote! ¡Gracias! ¿A poco te la pasas bien aquí junto con el pinche Bobby? Mmm, cabrón Que nomás rap de animales, sea así Eh, Bobby, responde a tus actos criminales Responde a qué ro... ¿Qué es eso, Bobby? ¿Qué es esto? ¡Mira! Bobby, ¿qué putas era eso? Bobby, ¿qué vergas? Bobby Me asusté, hijo La neta, me asusté La verdad, me cagué No sé qué era eso, la neta No sé qué era eso, pero sí bajaba vida, ¿eh? Buenas tardes ¿Qué haces por la sub? Mijo Mijo, tenemos que encontrar a ese pinche árbol, hijo de su puta madre, mijo ¿Bobby? ¿Qué puedo hacer con el pez gota? Hola, bailar te pudo pedir un saludo tuyo y del babi pulido, Roy era amor No De Bobby no se puede porque él se cotiza más ¿Hazas por la sub? ¡Un besote! ¡Mua! ¿Bobby? Bueno, Bobby, ¿qué estás haciendo o qué? Bobby, ¿qué haces? Bobby Bobby, enfermo culiado Bobby, enfermo culiado Bobby Bobby, no seas enfermo culiado, güey Ave María ¿Cuándo serás mía? Si yo te hiciera, yo te llegaría Ave María Bobby Bobby, ¿qué intentabas? Con el pico, Bobby Bobby, ¿qué chingados intentabas? ¿Bobby? Bobby Bobby ¿A poco sí, pinche Paulina Cruz? ¿A poco sí, pinche Paulina Cruz? Bobby Bobby, te estoy hablando, pinche Bobby Te vale, verga Órale, pinche, güey También te voy a ignorar a ti también, culero Órale, vámonos a la verga Ya me voy Chingar a su madre, pinche Bobby Vámonos a la verga Ya me voy de aquí a buscar el pinche árbol Aquí solito yo Vámonos a la verga Ya me voy Te voy a aplicar la ley del hielo Porque estamos entre hielo Ya me voy Ya me estoy yendo Ya me fui Ya me fui, pinche mamón Ya me estoy yendo Ya no me quiere el pinche Volvin mamón Ya le vale madre lo que le digo Pues ya me voy a la verga Pues ahí lo voy a dejar en el Walmart solito Chingue su madre Ya me voy Ya me voy Ya me voy Chingas a tu madre, pinche cochito ¡Hala! ¿Cómo quita vida? ¿Qué? ¿No le puedo pegar? ¿Qué verga es eso? ¿Por qué no le podía pegar? Chingas a tu madre, pinche pendeja ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Por qué me pegas? No mames Chingas a tu madre ¿Fue que tú un vergo de vida Esa chingadera? ¿Viste eso Volvi? Ah Ahora si me haces caso Pinche mamón ¿Puedes decirle a Anton Que se pique la cola? Anton pícate la cola Un zorro blanco Volvi Son súper raros Debes entender al Volvi Tiene traumas Después de la verguisa Que le metieron Los del Electra Volvi Agárralo Volvi Agárralo Volvi ¡No! ¡Ah, bichingo! ¡No, Volvi! Volvi, llévatelo Volvi, llévatelo A ver, voy, voy A ver, a ver Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo ¿A dónde vas, hijo de la chingada? ¿A dónde vas, cobro? ¡Aquí, aquí, Volvi, aquí, Volvi Agárralo, agárralo, aquí Aquí está, aquí está, aquí está Ya volvió, a ver Ya volvió, a ver Hola, Roger Estos son mis primeros bits Me saludas Me llamo Lucy Y saludos a Volvi Chingaste a tu madre Eso es para Lucy Chingaste a tu madre Pinche perro Hola, Roger No, Volvi, la cagué Volvi, la cagué Volvi, la cagué Volvi Volvi, la cagué La verdad, la cagué Vamos por las 5 Es un regalo de Manny Thank you very much Lo agarraste, hijo Lo agarraste Eso, Brad Eso, Brad Eso, Brad Muy bien Muy bien Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Hola ¿Cómo estás? Lo secuestramos, lo secuestramos Ok, mijo Vámonos de aquí, mijo Vámonos de aquí La chingada Vámonos Vámonos a buscar el El árbol chingón Oh, Bobby ¿Qué opinas de que ya No busquemos el árbol? Para Paulina Ángel Moonlight Y no me acuerdo ¿Quién más dijiste? Saluditos Ah, perro Te la sabes Perro Te la sunborns Y las sábanas Ya te la sabes, mi Bobby Ya te la sabes Se está laggeando un chingo, Bobby He aprendido a querer a Bobby Como si fuera mi hijo La esquizo, me dicen No, pues no es tu hijo Hace para allá, por favor Hijo ¿Qué haces, mijo? What the fuck Hola, Roger Estos días han sido difíciles para mí Pero verte por acá Me hace muy feliz Saludos Espero que estés teniendo Un lindo día, TQM Que para acá Te llevas por esta donación Un besote ¿Para dónde, mijo? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿A dónde me llevas, pinche? Se laggea Se laggea Pinche Volvi Volvi Ah, ahora yo manejo ¡Mira qué es eso! Mijo, voltea para arriba ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué es esto, Volvi? ¿Bobby, qué es esto, güey? Boobies Boobies ¿Bobby, qué es esto, güey? Una cabaña Una cabaña ¡Ay, pura mierda! ¡Ay, pendejo! ¡Qué chingados! ¡Pinche screamer Que me salió ahí, güey! ¡Chingas a tu madre, pinche aldeano! Gracias ¡Gracias! ¡Volvi! ¡Hijo, ¿dónde estás, hijo? ¡Te perdí! ¡Perry, perdí al bebé! ¿Bobby, dónde estás? Ah, ¿qué estás, hijo? ¡Hijo, cabrón! ¡Me asustas, pinche! ¡No te alejes de mí otra vez, pinche Volvi! ¿Lagge? ¡Nah! ¡Este tu mente! ¡No te preocupes! ¡Bobby, deja de poner esa madre! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Nos vas a matar, Bobby! ¡Nos vas a matar! ¡No pongas la calabaza, Bobby! ¿Tú nos quieres matar? ¡Bobby! ¡Tú nos... ¡La calabaza mágica! ¡Bobby, tú nos quieres matar, ¿verdad? ¡Bobby, tú nos quieres matar! ¡Bobby! ¡No pongas esa madre! ¿No pasó nada? ¿No pasó nada? ¡Fake! Ok, mijo. Mijo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos buscando la... ¿El árbol o qué onda? Mijo, hay demasiado lag, mijo, eh? La neta, hay demasiado lag, mijo, eh? La neta, hay un chingo de lag. Te perdí. ¡Nas acá! Ni siquiera puedo volar... ¡Ahí está! ¡Hay un vergo de lag! O sea, y se me hace que es nuestra culpa. Se me hace que es nuestra culpa, eh. Se me hace que es la culpa de Bobby y yo. Por andar aquí buscando un pinche árbol a como 10.000 metros, güey. La casa queda... La casa queda a 8.000 metros. Vete a la verga. La casa queda a 8.000 metros, cabrón. ¡Chingas a tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bobby! ¡Tengo lag,Bobby! ¡No mames,Bobby! ¡Ayuda! ¿Vas a fuera de sub? ¿Bobby? ¡Bobby, si me oyes, volvamos a casa! Se está laggeando un vergo el servidor, Bobby. ¡Bobby, si me oyes, volvamos a casa, hijo! ¡Hijo, regresemos a casa! ¡Royer, otro mes más! La mejor inversión de mi vida. Te has vuelto la casita de muchos. ¡Un besote! ¡Bobby! ¡Regresemos a casa, Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby! Bueno, Bobby. Ya deja de romper esas calabazas, cabrón. ¡Nos vas a condenar a la muerte! ¡Hijo! ¡Hijo! Yo opino que regresemos, eh. Yo opino que regresemos, hijo. Porque, la neta, hay mucho lagge, ¿eh? ¡Bobby! ¡Bobby! Estoy hablando con Chitumari. ¡Ey! ¿Qué? ¿Regresamos o no? ¿A dónde vamos, entonces? Pues, a la casa, pues, no sé. Es que ya estamos a ocho mil bloques. Y se laggea el servidor a todo el mundo. Con el tío Maximus. Va, déjame le pregunto. ¡Máximus! A ver, ¿qué dice el Maximus, bebé? Chaparrito Nalgón. A ver, ¿qué dice mi chaparrito Nalgón? Gracias por alegrarme los días. Te quiero mucho, Roger, Roger Love. Gracias por la sub. Un besote, gracias. Roger, mi casita. Te amo, guapetón. Roger, mi centro psiquiátrico. Bobby, yo creo que ni cagando pa' adentro, ni cagando pa' adentro, Bobby, encontramos el pinche... ¿Cómo se llama? Este árbol, mi hijo. La neta. La verdad. Sé que... Sé que nuestro orgullo se va a romper. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nah, Bobby, estos no son, Bobby. Son de los de Cherry, mi hijo. Son de los de Cherry. Son de los de Japón. Estos no son. Estos no son, Bobby. ¿Ves que no son, mi hijo? Te equivocaste. Te equivocaste, Drake. ¿Qué? ¿Qué estás viendo o qué? No, Bobby, no son. No son, Bobby, no son. Bobby, no lo son. Jamás lo vamos a encontrar. Volví. Mira, una aldea. Estoy haciendo la tarea viendo tus trinks. Ja, ja, Roger, mi cargador. Ja, 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 ja. Haces por los bits. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me voy a llevar este pinche weyston chinga y su madre. Me lo voy a llevar. No mames. Bobby, 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 Bobby. Te vas a matar. Te van a matar. Para un amor no correspondido, o sea, que no te corresponde. Pues nada, pues aléjate. Pues aléjate. Un saludo. Un besaco, chaval. Ánimo. Tú puedes. Eres el mejor. Voy a irte a seguir por el crackity. ¿Cómo crackity? ¿Que se mete crack? Ahora, ¿dónde está el volvi? Consejoyer. Para que vean, gente. Consejoyer siempre funcionan. Consejoyer. ¿Necesitas un consejo? Consejoyer. ¿No sabes qué hacer? Consejoyer. ¿La cagaste? Consejoyer. Consejoyer, 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 consejoyer. Consejoyer. Bobby está volando. Bobby vuela. Y Bobby vuela. Y vuela. Sí. Nadie. El Internet Explorer. Chingas a tu madre. Pinche Maximus. Me acaba de responder media hora de luego, cabrón. Chingas a tu madre, Maximus. Tú en mi casa. ¿Quieres que vaya a algún lado? No, no. Ya no quiero nada. Le voy a poner mis pinches moños. Ya me voy a... La voy a hacer de jamón. Le voy a hacer de... ¡Ah! La voy a hacer de jamón. Nada más por mis huevos. Chinga. Bueno, ¡vete a la verga! Veneno 3. Vaya, hombre. ¿No me contestó mi bebé? La voy a hacer de jamón. La voy a hacer de pedo. La voy a hacer de pedo. ¿Qué ha pasado? Nada. 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 Estoy bien. La voy a hacer de pinche jamón. Me vale verga si la voy a hacer de pinche pedo. Hola, mi hijo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No estás bien? ¿Qué te pasa? No. Sí estoy. No, sí estoy. Sí estoy. Estoy de buenas. Estoy de buenas. Estoy de buenas, vergas. ¿Esto qué es? Cauliflower. 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 Si estás mal, ¿por qué no me cuentas qué te pasa? Que no. Que estoy bien. Qué pesado. Como dicen allá en España, qué pesado, qué pesado, qué enfadoso, qué castroso. Qué pesado. Hola, Roger. Soy a la que le robaron harto dinero, pero hoy es mi cumpleaños y te estoy donando porque me encantaría que me mandaras un saludo. Te robaron dinero, pero me estás donando. Un saludo para ti, pero no mames, no dones. Mi estreamer el menos dramático. Cállese el hocico. Déjame en paz, déjame en paz. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Ya sé que no hay confianza, pero si no estás bien, puedes contame lo que quieras. Considérame tu amigo. Ok. Pero estoy. Estoy bien. Deja de hacer drama en frente de todos. Ya basta. Maximus. Hablamos por WhatsApp. Me llamo Miroslava, Roger Amor, Roger Amor. Un saludo para la Miroslava. La miro y se la lava. Grande. ¿Qué es esto? Wazowski, cálmate. Paula, puedes saludar. Un saludo para Paula. Feliz cumpleaños. Este, Bobby, ¿pero de qué hablas? Wazowski, déjanos algo. ¡Bobby! Te comencé a ver a raíz de QSMP. Y mi amiga Ivo y yo siempre comentamos sobre tus directos. Aunque yo suelo verte desde la perspectiva de Vegetta JSJ. Te quiero mucho, Roger. Eres lo mejor que me pasó. Yo también haría porque Vegetta es una riata. Y mi amigo también que quiere un montón JSJ. Te conocí a raíz del QSMP. Y que mi amiga Ivo me llenara el chat con compilación de clips tuyos para que empezara a verte. Eres lo mejor que me ha pasado a lo largo del año y me haces muy feliz. Ivo y yo te queremos mucho, muak. ¿Pasas por la Biblia, segundo capítulo? Eh, Génesis. ¿Pasas por la red su, Jacobo? Me dejaba llegar tu mensaje de WhatsApp. No sabía que te sentías así de mal. Si puedo llevarte con algo, te pongo mucho. ¿Quieres saber lo que necesites? Sí. Pero, o sea, es que... ¡Pásenme! ¡Pásenme unas flechas! ¡Pásenme unas flechas así como de visto! ¡Flechas como de visto! ¡Flechas como de visto! ¡Espero que estén teniendo un lindo día! ¡Pásenme unas flechas como de visto de Tintín! ¡Saludos, Roger! ¡Te quiero muchísimo! ¡Pásenmelas, pásenmelas, pásenmelas! Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Vengo de parte de la Federación de QSMP. Usted cometió ilegalidades. ¡Mira! ¡El osito! ¡No, no, espera! ¡No, no, 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 no! Es el de... ¡Que sepa el mundo que en marcha estoy! ¡Que me apesta la cola! ¡Tiene la misma cara! ¡Tiene la misma cara! Hola, mi tripón. ¿Has pensado guardar los trips de la serie de destacados acá en Twitch, como en una carpeta? Para que así podamos verlos en un futuro. Eh, se resuben en un canal. Se resuben en un canal. Yo no los resubo, pero se resuben en el canal de Mecoyer. O si los quieren ver, ahí se guardan para siempre. Es como una biblioteca, más o menos. Por así decirlo. ¡Bobby, lo acabas de matar! ¡Bobby! ¡Bobby, los acabas de matar, cabrón! ¡No, Bobby! ¿Qué hiciste? ¡Bobito! ¡Bobito! Bueno, mijo, busquemos el pinche árbol, ¿va? Focus. O sea... ¡Céntrate! ¡Céntrate, hijo! O sea, céntrate, focus, focus. Oye, voy por cierto, hijo. Ayer no te dije, mijo, pero ayer fue el día del niño, ¿no? ¡Ah! ¿O fue hoy? No, fue ayer, no, fue ayer. ¿Me cantas las mañanitas? Estas son las mañanitas que cantaba el rey Bobby. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, no me acuerdo de tu nombre. Mira que ya amaneció. Mira, ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Hola, Tri. Dice mi amiga Lazuá que le mandes un saludo. Te cué, Memión, eres mi casa de infonavita embargada. Un saludo para Lazuá. Y en las lunas te pellizca la cola. Gracias. Bobby, Bobby, ¿qué dice? Sí, ni es mi cumpleaños. Ay, mijo, es que tú sabes que estoy loco. Se lo canté a mi voz, a la voz de mi mente. Pero no te preocupes, hijo, estoy bien. No me he tomado las medicinas, pero yo cumplo el 31 de diciembre, apá, llamero. Ey, llamero, es Navidad, mijo. Ya huele a pavo, ya huele a pavo. Ya casi es Navidad, hijo. Hola, Roger, te conocí gracias a mi hermano y ahora me la paso hablando de Bobby con él y con mi amiga Emily. ¿Podrías mandarles un saludo? Un saludo. Muchas gracias por las sucesas. Un saludaco, chavales, para Emily y para todos. Bobby, Bobby, Bobby. XD. Bobby. Ey, Bobby, ¿por qué eres tan Bobby? Bobby, vente, mijo, sígueme. ¿Qué le pasa esta araña? ¿Está mal? Ah, no es un cerdito. Ay, ¿qué le pasó? ¿Se envenenó? Vámonos, se lancha. ¡Vámonos! Vámonos. Vámonos. Ok, Bobby, creo... Puedo presentir que estamos cerca del árbol. Puedo presentirlo, Bobby. Puedo presentirlo. Sé que estamos cerca, Bobby. Sé que estamos cerca de ese árbol, Bobby. Yo lo sé. Lo huelo, Bobby. Lo siento. En mi lengua. Lo siento. Lo puedo presentir, hijo. Lo puedo presentir. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. ¡Ah! Mijo, Bobby, te lo juro, mi hijo. Estamos cerca. Lo puedo sentir. Amigo, o sea, te lo juro. Lo siento. Lo siento aquí. Lo siento en el pecho. Hijo, estamos muy cerca. Estamos muy cerca. ¡Coño! Lo huelo, lo huelo, lo huelo. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Es por aquí. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¡Mira! ¡Es un eclipse! ¡No lo veas, hijo! ¡Te puedes quedar ciego! No lo veas. Es un eclipse solar, mi hijo. ¡No lo veas, no lo veas, no lo veas! ¿Ya lo vi? ¿No pasó nada? No pasó nada, Bobby, no pasó nada. ¿Todo está bien? Bueno, mi hijo, ¿pa' dónde vergas vamos o qué? ¿Pa' dónde vergas estamos yendo o qué? ¿A dónde me quieres llevar? ¡Ay, Cateyork! ¿Eh? ¿A dónde me quieres llevar, mi hijo? ¿Qué pedo? ¿Me quieres llevar a unas calles donde me digan? ¡Ya te la sabes! ¡Ya te la sabes! ¡Ah! Para que ya me la sepa. Para que me la sepa. ¡Ya te la sabes, carnal! Carteles, el horario, hijo de toda tu pinche madre. ¿Está Bobby awake? ¿My ex would like to visit? Hola. ¡Sí! Estamos muy, 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 muy lejos. Muy lejano. Como Shrek. ¡Oh, jaja! Pero... En... 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 Going to... We... No. ¿Para qué le digo esto, pobrecito? Ah... Ah... ¿Qué le digo? Le iba a decir que en ocho horas. No, pobrecito. No, no, no. En un rato. En... Vamos a ponerle. En un rato volvemos a casa. Para que aprenda español. Para que aprenda español. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es bueno para que practique. ¿Y esto qué es, mijo? ¿Y esto? Bobby, nos van a follar. Bobby, ya sé que es esto. Ya sé que es esto. No, Bobby. Bobby, Bobby. Bobby. Aquí al día nos malévolos. Bobby. Aquí al día nos malévolos, Bobby. Bobby, nos van a follar. Bobby, nos van a follar. Te pedí que me follaras. No que me fallaras. Bobby, nos van a follar. Bobby, vámonos. No mames, Bobby. No mames, Bobby. No mames, Bobby. Bobby. Eso, Brad. A la ver... Pues sí, con pisola cualquiera, ¿no? Pero con espada. Pero con espada, no cualquier chichón no lo hace. A ver. Bobby, ¿qué pasa que pusiste aquí? ¿Qué pasa que pusiste aquí? Ya ves, apa. Yo sí me los follé y no les fallé. Eso, Brad. Eso, Brad. ¿Qué es por aquí? A ver, veamos. ¿Quién me está pegando? Chingas a tu madre, pinche. Me llevo esto, me llevo esto y esto para mí. Guess who's back. Back again. Shane is back. Tell a friend. Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. Bobby. Guess who's back. Guess who's back. Guess who's back. Eso es por la donación. Me do kitsu. No mames. El otro día casi renuncio a mi trabajo, pero no lo hice porque pensé si renuncio. ¿Cómo voy a ser la sugar mami de Roger? Y tuve que doyera mandarme un saludito. Gracias. Pero, a ver, puede... No, deja de donar tanto, por favor, de veras. De verdad, donas un chingo. Neta, mi do kitsu. Hazme caso. Hazme caso. Donas un chingo. Díganle que pare. Díganle que basta. Ah. Bobby, dile que pare. Hola, Roger. Que no done tanto. Que puedes mandar saludos a Dante. ¡No, Bobby! ¡Me caí! Nos haces reír mucho. Nos haces reír para Dante. El elefante. Stop. Stop, mi do kitsu. Ahorra. No, sigue. Bobby. Bobby, te lo juro, Bobby. La siguiente parada es el árbol. Te lo juro, Bobby. Te lo juro. Te lo juro, mijo. Te lo juro, eh. Te lo juro, mijo. La siguiente. Chat, ¿tienen fe? Bobby con el pico. Ahí está. Chat, ¿tienen fe? Te lo juro, Bobby. Esta parada... No, bueno. La siguiente. La que sigue. Encontramos el árbol. ¡Mira el que está ahí! Bobby, mira lo que está ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Bobby! ¿Ves eso, Brad? What the fuck? What the fuck, Bobby. ¿Bobby? Tronco encantado verde. ¡Qué bonito! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Me va a hacer un hacha de diamante, eh. ¡No mames! ¡Qué bonito, cabrón! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Mi casa. Zapatilla de Venus. ¿Me lo llevo? ¡Ah, ah! ¿Qué? ¿Qué se siente tan limpio sin mí? ¿Qué, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No hay nada aquí, Bobby. No hay, no existe. No hay. No existe. ¡Ah! ¡Se envenenó! ¡Pendejo! Bobby, no hay ni madres, eh. Me mentiste, Drake. Me mentiste, Drake. Bobby, no hay nada, hijo de la verdad. No hay nada, eh. No hay más que pura pinche riata, eh. Me mentiste, Drake. Se mira muy bonito este bosque, pero... Pues... ¡Un oso! Pero pues no, nomás no hay ni vergas. Trátalos para tu casa, Simón. Ahorita me llevo uno, ¿va? ¿Conciencia? ¿Mente? Everybody, just follow me, because we little, little controversy. ¿Un champiñón? ¿Osvaldo? Ovalo, Ovalo. Emboscada, emboscada. ¡Ah! No puede ser. ¿Es el Mariana? La casa del Mariana tendría que ser así, eh. ¡Ah! 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 ¿Esto qué es? ¿Bloque musical? ¿No lo puedo tocar? ¿Por qué? Ahora sí. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa por aquí? ¿No hay monstruos de aquí? ¿O sí hay monstruos de aquí? A ver, veamos. ¿Aquí habrá monstruos? ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Mijo! ¡Mijo, estás bien, mijo! ¡Au! ¡Au! ¡Bobby! ¡Atrás tuyo, hijo! ¡Uh! ¡Holy shit! ¡Holy mamahuevo, men! Árbol por aquí. Oro, obsidiana, me sirve. Esto para acá, me lo llevo. ¿Y nada más hay? ¡Ya es toda, güey! ¡Ya es toda, güey! Diamantes, esmeraldas, armadura de diamante para caballo. ¡Oye, Bobby! ¡Bobby pulido, mijo! ¡Mijo! ¡Mijo! La verdad, Volby, Volby, la neta, Volby, me estoy miando, mijo. ¿Me cubres poquito? Tengo unas ganotas, tengo unas pinches ganas de orinarme, mijo. Pero ya no me aguanto, me va a salir la pipí. ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Ahí lo leí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, no mames! Ok, mijo, ya vengo, ya vengo. ¡Ya! ¡Viva! ¡Aznight! ¡Desví, lo me pasó! ¡AMaria! ¡Viva! 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 Ey, Bobby, ¿qué haces? Bobby Y me pega O sea, lo que me da cura es que lo cacho Me da cura que a Bobby lo cacho, güey Lo cacho con las manos de la masa Y me pega, como date para allá Ay, Bobby Te pillé, esponjagar Te pillé, esponjagar Mijo, ¿me ayudas a agarrar un poquito de eso, mijo? ¿Va, por favor? Mira, toma esto, mira, toma, toma, mira Agarra, agarra las hojas, mijo, ¿va? Las hojas, mijo Mijo, te dejé unas pinches tijeras atrás, tuyo Bobby Tómalo Help me, please Help me, please, Bobby Ayuda, Bobby Pulido Esto por aquí Pum, pum Bocadillo de atún Estos árboles me los voy a llevar Los azules También los verdes, hombre De todo De todo, de todo, de todo Porque, mira, este de acá es como un azul Es como un azul brillante, eh Me gusta Lo que sea nos sirve Lo que sea nos sirve Llévatelo todo, hijo Llévatelo todo, Bobby Chingue su madre Mete todo a lo pendejo a la mochila Luego lo acomodamos Esto por aquí Es muy brilloso Pero está bien, ¿no? Es verde, sí Pero es como Es como Es como Es como azul O sea, es como verde Pero Pero no es verde Es como verde Es como verde menta O azul Como medio No sé Es como una mezcla ¿Sabes? Es como una mezclita Está bonito Me gusta mucho Como se ve Venga, tu madre Ya me quedé Ya me quedé sin pene Se me cayó el pene, gente No puede ser Verde, aqua Eso Verde, agua Agua Verde, mentira ¿Qué? Y se le rompió Se le rompió ¡Lero, lero, lero Candilero Tiene ojos de pesquero Y se le rompió Se le rompió ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro meses que han sido Más o menos por tu stream Se te quiere, Roger, amor ¡Ah! ¡Uh, temazo, Bobby! ¡Se puso un temazo, Bobby! Escúchalo en mi mente, Bobby ¿Qué es esto? Madera encantada verde ¿Existe madera? ¿Existe madera? ¿Qué es esto? Yo creo que Alcantona Paz ¿Dónde está la manzana? Ya te rendiste, mi Volvi Ya te rendiste, mi pinche Volvi Vaya, vaya, Takubaya Si no sabe Mejor ni vaya Hola, Roger Te veo mientras busco Un nuevo teléfono ¿Me podrías mandar Una bendición? Una bendición ¡Ah! Bendición para ti ¡Oh! ¡Pásalo, pásalo! Bobby, te acaban de echar La mala sal, mi hijo, ¿eh? Que te vas a morir Según dijeron Es lo que me acaban Yo no dije nada Es lo que me acaban de decir Que según te vas a morir Y que vas a hacer una mierda Así me dijo Una persona De la mente No le saben ¿Qué dicen por aquí? Bobby Se la come ¡Eh! ¡No mames! Bobby ¿Qué opinas de eso, güey? Diles algo, Bobby Diles algo No manches, gente ¿Qué pido, güey? Diles, diles, diles Soy espejo Y me reflejo Diles, diles, diles Soy espejo Y me reflejo Pendejo ¿A poco sí? Va, órale, ya están Para que veas Cómo es la gente Para que veas Cómo es la gente, Volvi Para que te des cuenta, Volvi ¿Quiénes son sus verdaderos Aquí, amigos, eh? Para que veas Cómo es la pinche raza De mamona No, nomás Para que te des cuenta Cómo es la gente de mierda Pero bueno Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Jacarandosa Te quita Te sube Te baja Y a veces te loda Bueno, mi hijo ¿A la casa o qué? Al cantón Al cantón Le gusta el queso Y en tu culo Mi pescuezo Vámonos, hijo Vámonos a la chingada ¡Vámonos! Teletransportación Roger Oh, espérate, mijo No, no, no Waypoint Y si ponemos aquí Un waypoint, mijo Para luego regresar Espérate, no, no, no Bobby 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 pulido, hijo Bobby pulido, hijo Espérate un momento Espérate un momento ¿Vá? Pongamos un waypoint aquí, mijo ¿Vá? ¿Dónde tengo el waystone Que me agarré? Está aquí Está aquí, mijo Lo tenemos Vente, mijo Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ok Vamos a ponerle aquí Árbol chingón Aceptar Listo, mijo Tócalo, mijo Va, tócalo Ahora sí, mijo EP A la casa, Bobby ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque, mijo Con esta madre Nos gastamos niveles, mijo Y con esta madre Nada más gastamos cooldown Usa la piedra Usa la piedra, Bobby Fusión ¿Por qué no funciona? Ahí está ¿Hola? ¿Hola? Bobby Bobby, te acabo de ver como Steve Bobby No Bobby, dime la verdad Tú lo haces Uh 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 Eh, entró Entró forever Hoy Hoy Y hoy 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 Y hoy 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 Mijo Mijo Creo que es momento de que plantemos el árbol Que te puso aquí Chayán, mijo ¿Va? ¿Qué opinas? ¿Lo plantamos? Es hora de plantar mi hijo Porque ayer Yo no voy a decir Yo no voy a decir Ningún nombre Pero ayer Una persona Un huevo muy pispireto Quemó todo el árbol de regalo de Chayán Yo no voy a decir quién fue Yo no voy a decir quién fue De mi boca No va a salir ningún Nombre jamás Pero fue 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 un Cierto huevo Que le apesta El huevo derecho Y que se llama Ah Ey Te quedó el saco Bobby Te quedó el saco Te quedó el saco Te quedó el saco Bien Metidito Bobby A tu Te quedó a tu medida Bobby Yo no sé Yo jamás dije ningún nombre Tú solo te acabas Te acabas de quemar De que te apeste un huevo derecho Yo nomás Ahí la dejo pa Ahí la dejo padrino Le apesta el huevo derecho Le apesta el huevo derecho I Le apesta el huevo derecho Le apesta el huevo derecho Lero lero Le apesta el huevito Le apesta el huevito al Bobby Bobby Bueno bien Ves aquí estarme aquí ayudando Echándome la mano No quitar este árbol Ahí anda Y lo quemas más Chale Volvi Y lo quemas más How do I log in? ¿Cómo? Pues ya está logueado No sé de qué está hablando el forever Sepa la verga No te entendí ni verga No es inglés ¿Qué? Máximo también dice ¿Qué? 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 Estoy en el lobby No ¿Qué? Está en el lobby O sea ¿Se refiere a que está en el lobby Desde el cielo? ¿O está en el...? ¿Dónde está? Creo que está en el cielo Creo que está en el cielo ¿Verdad? Está en el cielo gente ¿No? Oh shit No sé mano 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 La verdad No sé mano Pues valió madres Mi volvi Ahora pues replanta Replanta el árbol Mijo ¿Qué onda? ¿No lo vas a replantar? ¿Te vas a hacer wey Todo el día O qué hubo mijo? ¿Qué hubo le? ¿Eh? Plantele volvi Plantele volvi Pendejo Plantele volvi ¿Qué pusiste? Ahorita hacemos otro Pero esto es de ayer ¿No? Buenas Buenas Está en el cielo Pobrecito ¿Qué es lo que hay? Te di uno ahorita Ah ¿Me diste uno? ¿Me diste uno? Árbol No me acuerdo Tengo Tengo dos Tengo uno verde Y uno azul Ostras Ostras Pedrín Era azul ¿Verdad? Ok Ahora usamos Polvo de huesillo Pol Pero es que volvi No es igual No es igual volvi No es igual Como estaba antes volvi Es que ese Es que ese árbol Es que ese Ese árbol volvi La neta era Era volvi Era especial La neta volvi Ese 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 árbol La neta era Oh Oh Me gusta como se ve esto ¿Eh? Oigan y si ponemos alrededor De todo el castillo Estos árboles Me gustan ¿Eh? A ver volvi Tampoco los pongas aquí Mira aquí hay Aquí hay unas escaleras Volvi Y aquí los pones Volvi por favor Bobby Pusiste aquí un árbol En la En la mera escalera Mira No lo quemes No Vas a quemar los demás árboles Bobby 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 ¿Sabes qué Bobby? Bobby ¿Qué opinas de la regla No poner más fuego aquí? No poner más fuego Cerca de la casa ¿Qué opinas? Porque ayer Quemaste los árboles De aguacate Ayer Quemaste el árbol De chayán ¿Qué sigue? ¿Nadar con vagabundos? Bobby Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Y si ponemos De esta No también se mira rara Se ve toda rancia A ver Tengo una pregunta Volvi ¿No estará mejor La madera esta Que tenemos aquí? Ah Pero no Es un tronco normal Es tronco normal No 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 Se ve curiosa Se ve curiosota Se ve curiosita La verdad Se ve curiosita ¿No habrá otra madera? A ver Azul Azul Mira Ladrillos del nether Azul Ah Son ladrillos del nether Son ladrillos del nether Mira Aquí otra madera Creo No Lana azul No Habrá una madera Netherrack azul No Habrá una forma Con las hojas Las hojas Se me hace que no A ver ¿Y la madera verde Cómo queda? Nomás para ver Cómo queda A ver No Se mira como si fuera Un caparazón No No me gusta No No sé No sé No habrá una madera A ver Es que quisiera Que todo el castillo Fuera como azul ¿Sabes? Por tu Por tu overall azul Pero Parece que no hay madera De lado De lado O sea Quieren que A ver O sea Quieren que ponga O sea Se refieren Se refieren Que ponga esto así No Se ve igual Si pongo esto así No Se mira raro La verdad Se mira raro La verdad Se mira raro Se mira raro Se mira raro A ver Tal vez Si ponemos Todo de la misma madera Se mire Se mire bien A ver Vamos a ver ahorita Vamos a ver ahorita A ver Probemos 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 A ver Si yo pongo Esto Esto aquí A ver Con lana Con lana Con lana Con lana Es que el pedo Es que de la lana Y si nos la queman A ver También nos podrían A ver También nos podrían Quemar la madera Es cierto No lo sé No lo sé ¿Qué opina Y que todo Fueras Y que todo fuera así ¿Qué opinas Bobby ¿Qué opinas Mi Bobby O ponemos O podríamos poner Abajo Hojas Y arriba Vidrio También podría ser Una buena idea Bobby Uf No sé Tengo muchas ideas Estandarte azul O sea ¿Cómo ¿Quieres que sea De ese azul O quieres colgar Estas madres Por el castillo Cuéntame hijo Cuéntame hijo Háblame Háblame A ver ¿Qué opina la gente? ¿Ponemos De piso Hojas O ponemos De piso Vidrio Y debajo Hojas ¿Qué opina La gente Con vidrio Con vidrio Ok Entonces Quitamos Estos de acá Va Entiendo Hijo Por ahí tienes Vidrio Metido Por el Por el Este culillo Conectado Si no Pues hacemos Más Pero mira Lo que estamos Plenando es Hacer esto Así Así Mira mi hijo Así Y arriba Ponemos vidrio Oh Cristal azul También podría ser Buena idea A ver Ponlo Ya nomás sería De quitar Toda la tierra ¿No? O sea Sería Por ejemplo Sería poner A lo mejor Y de esto Aquí A ver Si mira Bien A ver A ver ¿Cómo quito esto de acá? ¿Sí? Podría ponerlo Así Así A ver Se mira bien ¿Eh? Me gusta Se mira chingón Se mira chingón Me gusta ¿Eh? Me gusta ¿Qué opinan Gente? ¿Se mira bien Así? ¿Qué opina La gente? ¿Se mira bien? Se mira Perrillo ¿Eh? O sea Si todo fuera Así Yo creo que Se miraría Muy bien Bobby A trabajar Bobby A trabajar Bobby A trabajar A ver Hagamos una pala De diamante Mi hijo Va a ver Esto aquí ¿Dónde tengo la mesa De crafteo En la mochila? ¿Es esta? Es esta Ok Palos aquí No, aquí tengo palos Aquí tengo palitos Un palillo metido En el fundillo Ahí está Madera azul Es que yo creo Que la madera azul No No sé ¿Qué dice? La Madera azul Debajo O sea ¿Opinan? O sea Tenemos que poner Aparte De ponerlas Estas O sea Tenemos que poner O sea Quieren que pongamos Madera azul Aparte por debajo De esto ¿No? Se refieren Que pongamos Madera así ¿Sabes? Oh También se mira bien ¿Eh? Hace como que se mire Como que se mire Más azul aún Porque como las hojas Son como medio Transparentosas Sé que se mire mejor ¿Eh? O sea que Primero es una capa De madera azul Y luego una capa De 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 hojas Y luego otra capa Más de Ay ¿Qué pasó? A ver Coméntame A ver Coméntame Y por los costados También Ni se ve Yo sí lo noto La verdad Yo sí lo noto O sea Mira Compara esto Con la que está aquí Menor que 3 Se nota Se nota Se nota Se nota chaval Se nota tío ¿Qué pusiste? Apá me chingé El lavador sin querer ¿No lo puedes poner? ¿Cómo no? Ni se nota Si se nota O sea de verdad ¿No notan la diferencia Entre este bloque de aquí Y este de acá? Se ve que por debajo Tiene tierra Yo lo veo Mírenlo ¿Se nota? Sí se nota Se nota Se nota Se nota No mames El que no lo ve Seguramente O sea lo tiene El pinche celular así El catel así como que One touch A 480p No mames cabrón No mames cabrón No seas mamón No te mames cabrón No te pinches mames Pulero Sí se nota Sí se nota wey No seas mamón No seas pinche mamón Se nota Se nota De que se nota Se nota ¿Y esta madre? Ah esta madre es lo de Por debajo El castillo Eso Brad O sea pero también ponemos O sea también le ponemos aquí gente O aquí ponemos piedra O aquí ponemos piedra O sea en la pared ponemos piedra O ponemos madera ¿Qué opinan gente? O sea en la pared ponemos piedrita O madera Piedra Mejor piedra O madera Piedra A ver O sea ustedes prefieren Que se vea Así O Que se mire así Porque aquí ya sería el piso O sea por aquí ya sería el piso No lo sé Ya dos meses Tripon te quiero mucho Y también a Bobby Bueno ¿Y sabes qué? Bobby ¿Tú qué opinas Bobby? Que esta pared De lo del piso Sea piedra O sea madera ¿Piedra? O madera ¿Piedra? Va 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 Me parece me parece Me gusta Bobby me gusta Me gusta Uh la la señor francés Eh sobrad Eh sobrad Muy bien mi hijo Muy bien mi hijo El trabaja Hasta tarde ¿Qué pasó? ¿Ese lag? El trabaja Hasta tarde Para que ya no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera Enamorada Esto como iba Ah ok Así Así perfecto A ver Esto por aquí Me quitamos la parte de acá ¿No? Para que se vea Para que se vea la piedra A ver Esta parte se llegó Que ya no hace falta quitarlo Pero Pues por si llega Vegetta Para que Vegetta no diga Se mira culero ¿No? Para que Para que vea que si lo hicimos bien O sea se dan cuenta gente Que le echo más ganas Únicamente para que Vegetta No nos critique Literalmente cabrón Le echo más ganas Para que Vegetta No me critique güey Porque se que va a entrar A mi casa Y va a decir Roger Es un mojo en tu casa Así va a decir Así va a decir Y me voy a poner a llorar Y me voy a poner a llorar Y voy a llorar Y voy a llorar Y voy a agüitar Eso Bobby Muy bien hijo Así vas Muy cabrón Muy cabrón Mijo Ok Ahora faltaría poner Chingos de hojas aquí Mira Pum 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 Mira 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 En modo Ferrari Mijo eh Chécate 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 No La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Iba bien Iba bien Pero la cagué La cagué La cagué Ah me falta una Una Ahí está Otra por aquí Ah mira Se mira perrón eh Me gusta Pero aquí iría El elevador Se mira Se mira muy brillantón Se mira como que Brilla un chingo wey Ah perro Aquí falta vidrio Mijo eh Aquí falta vidrio Mijo Ah perra Tequila Cagamos Mijo Aquí faltó piedra Obvio aquí faltó Piedra Mijo eh Aquí nos faltó Piedra Mijo Aquí mira Se nos fue el pedo Bobby Se nos fue el pedo Mijo Ahí quedó Ahora sí Ay perro Traemos Tostón RPG Que tumba avión Que hiciste hijo Le pegaste una putiza Ay putote Me da Me gusta Ay Bobby No tienes por ahí Un elevador que puedas poner Porque yo no tengo más eh Creo que es justamente aquí Es aquí Es aquí No es aquí Es aquí Es aquí Mijo es aquí Ponlo Eso Brad Oye y si ponemos un ascensor Azul Y si ponemos un azul No tienes un azul por ahí O no se puede colorear O sea no podemos De que ascensor Ah pero se mira como azul Claro Ah mira si se puede tintar Que dice No hay azul Hay azul claro Le ponemos azul Ah no mira si hay azul Si hay azul Pero se mira como si fuera moradito Como se hace el azul claro Es con tinte azul Y tinte blanco Ah se puede hacer mi hijo A ver espérate Como no se va a poder mi hijo Como chingado no se va a poder De que se puede Se puede mi hijo De que se puede Se puede Ocupamos lápiz lazuli Esto mira Se ocupa esto Ok Esto aquí Y esto aquí Ahí está Agarramos este Pum Y pum A ver Ehm No se mira mal A ver es que no hay otro mejor O sea podría ser el cian Pero es que el cian Como es Tinte cian Ah podría Podría quedar mejor cian No O camuflado O lo camuflamos también Bobby si lo camuflas Ponle 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 Este cristal Arriba Ponle este cristal Igual se mira bien No se puede con vidrio A ver Y si le ponemos esto No pendejo Como era A ver Ponle Ahí está Uy se mira bien Porque justamente Como que Como que se mira Como una solita Como que más azul Se mira Ay se mira bien perro Wey No mames Bobby se mira bien Perrón Bobby Se mira bien chingonzote Wey Me gusta Me gusta Ok También me gustaría A ver También le ponemos Camuflaje Al de arriba Gente O que opinan Es que me gustaría Que fuera de De otro color Que no fuera de esto O sea que fuera Que se vier Donde está Sabes que se mira Donde está Y si le ponemos Una hoja De estas Se mira raro No mejor no Con hoja no No se lo puedo quitar Esto Quitar camuflaje Ahí está Mmm Que le podemos poner Que le podemos poner Si le ponemos este Igual se mira raro No se Se mira Se mira raro Se mira raro No lo sé No lo sé No lo sé Estoy Estoy pensando Estoy pensador Estoy pensador Que opinan Se mira bien Se mira bien así Gente Que opinan Se mira bien De vidrio Oh También le ponemos De vidrio Es cierto Le podemos poner De vidrio Tienen toda la razón Mi gente Tienen toda la razón Mi gente Sigan viendo Mi gente Bobby Y si le pones Otro vidrio Aquí arriba Ven sube A ver Ponle vidrio Ponle vidrio Ponle vidrio azul A este Pendejo Que verga Pasa Wey Chinguen a su madre ¿Quién puso eso? Ey Esa madre sonó para todos Curero Chinguen a su madre ¿Qué fue eso? Bobby ponlo 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 Pon el vidrio azul Bobby Ay mira Así me gusta más Así me gusta más Así me gusta más Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me mola Me mola mogollón Bobby Bobby Lo que yo pensaba hacer Mijo Es Que hagamos como unas ¿Cómo se llama? Escaleras en forma Este de caracol Y Que haya como que Como que un piso ¿Ok? Y que en cada piso Haya diferentes Este pinturas Con este fanarts Así mijo ¿Qué opinas? Bueno Fanarts no Quiero decir Pinturas rupestras Que hemos comprado Por el Por el Soriana Obviamente hijo Porque no son fanarts Son pinturas rupestras Son pinturas Y renacentistas Que hemos Obtenido por ahí Pero nada Es gente que dibuja No 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 Son artistas Son artistas De la época contemporánea Obviamente hijo Son artistas Actistas 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 Un saludo para Abril Y para Yare Un besaco chavalas Artistas Actistas Bobby Artistas Slime cycle Slime cycle Slime cycle Slime cycle RPG tumba avión Granadas de fragmentación Che Bobby Traemos todos Bobby Bobby también pensaba Hijo mío También pensaba En que podríamos Poner columnas De agua Afuera del castillo ¿Qué opinas? O poner una fuente Aquí también También Podría quedar chingón Me gusta Una fuente aquí Podría quedar peolilla Podría quedar peolilla Una fuente estaría Al toque ¿Te la avientes o qué mijo? ¿Te la puedes aventar o qué? Eso Brat ¿Sabes qué mijo? Voy a ir a buscar un poco Agua mijo Iré por agüita Ahí vengo A ver Busquemos agüita Pinche Bobby es un chingón Slime Pinche Bobby Tengo una idea gente Y si ponemos Y si ponemos Como si fueran postes de luz Aquí afuera gente Afuera de nuestro castillo Gente ¿Qué opinan? Un poste de luz Así como que por aquí Para que se mire Iluminadito Así chingón ¿Qué opinan? Un poste de luz ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos este con madera? ¿O lo hacemos O lo hacemos con piedra? O sea podría Lo que podría hacer Es calentar piedra Es poner bien cachonda A la piedra Calentarla Y hacer Hacer vallas de piedra ¿Saben cómo? Hacer vallas de piedra O sea porque yo no tengo Piedra calentada No Ocupo piedra Mira ponemos cachonda A la piedra Esa piedra La ponemos cachonda Aquí Que se caliente Roger me saludas porfa Ni un gracias por el consejo Jaja no mentiría Un saludito para Neko Mua Un besito En el culito Miren gente Miren este dibujo gente Somos bobillo Bobillo Bobby y yo Ok ¿Cómo era esto? Creo que era con 6 ¿Verdad? Creo que era con 6 Para hacer Para hacer un Una valla ¿No gente? ¿Era con 6 o era con No si era con 6 A ver 1 2 Tenemos 6 Esto aquí No ¿Cómo era? Ah no Primero No Primero era así No Ocupo otros 2 What the fuck ¿Qué? Thank you Ahí está Chingas a tu madre No Vete a la verga Pígate el culo ¿Cómo ves hija de toda tu pinche madre? Chingar a su pinche madre Es broma Perdón No tenía que hablarte así Estoy en mis días Lo siento Ok Tenemos que Ok Tenemos que hacer Agarrar Este hierrito Este hierrito Se fue de vacaciones Tenemos que agarrar este hierro Aquí lo ponemos Pepita de hierro Pum Pum Y luego Hacemos así Vamos a ponerlo aquí Mira Vamos a poner justamente aquí ¿Va? Ok Pum Pum Uno más alto Así Otro más alto ¿Sabes qué? Otro más alto Así Y aquí ponemos Esto Se mira bien ¿No? O podemos poner así Mira Podemos poner No Podría también ser así gente Oh me gusta Hola Que diseño Chaval No tengo más Ah me falta otra madre Para poner Otro aquí Hostia Me gustó el diseño Me lo saqué del culo Completamente Se mira bien ¿No? Otro más alto Más alto No R Perdi al bebé Puta madre Perdi al bebé gente Chingas a tu madre Pinche perro Perdi al bebé Cabrón A ver Otro por aquí Ahí está Dos más Ok Verga Chupo Ok Busquemos más Este de piedra ¿Va? Ya cinco meses Malgastando mi dinero Te quiero mucho A ver ¿Cómo que malgastando? Pícate el culo ¿Cómo ves? No Pues si quieres Te puedes comprar Un pinche gancito Una madera así Si quieres Para que no lo malgastes ¿Eh? Píquese la cola mejor ¿Cómo ve? Es broma Estoy bromiendo Lo digo en serio Pero lo camuflo con humor ¿Eh? Jamás lo sabrás Jamás lo sabrás Ok Eso primero aquí lo quitamos Así Pum Eso Brad Ahora Ahora Me dijeron que fuera más grande aún ¿No? O sea me dijeron que fuera Así 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 ¿No? Ok Y ahora Ya ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora así Así ¡Ah! ¡Ah! Así ¿Qué? De la nieve al desierto Si que te necesito ahí de la jungla a los prados Quiero que estés conmigo y bajo tierra mi amor Aguato y yo Y yo no importa mi amada Si hay que ser minero De nada por dos meses No te puedo dar mi autógrafo Pero si un saludo Saludos Roger López Bueno como no me dejó hacerlo Como no quería ¿Qué opinan de este diseño? También se mira padre Pero no sé No lo sé ¿Qué opinan así? O sea se mira diferente Se mira diferente Más alto No Está bien así Pues y qué pedo ¿Qué quieres que sea el pinche Mariano? ¿Qué? Está bien así güey No mames Mira yo opino que estaba mejor Antenera Yo opino que me gustaba más como Antenera Mira Y si hacemos así Y si hacemos así Y así Así me gustaba más ¿Eh? Así me gustaba más El peor es que por atrás no tiene Pero está bien Parece como un pene Miren Ahí está huevo huevo Y el pitillo Me gusta Así lo prefiero Me gusta más así Y al que no le guste Que me bese Y ni modo pa Pues es lo que hay A ver O ven tú y hazlo tú Si no te gusta Ven tú Y hazlo tú O que venga Vegetta Y lo haga Y lo cambie todo Y me haga la casa gratis Ah ¿Por qué no puedo subir? Ah porque tengo esta madre aquí Ok Tiene que ser así 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 Chingas a tu madre Es un administrador El que los pone Que no se haga huey Pinche administrador Lánzame un rayo A ver Lánzame un rayo Ahorita mismo Lánzamelo 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 Administrador No seas No seas No seas No seas culo Lánzamelo Lánzamelo wey Ey No te hagas pendejo Administrador Lánzame el pinche Un pinche rayo No te hagas wey Admin Admin no me hagas quedar Como loco No estoy loco No estoy loco Admin Estás por ahí No te hagas wey Estás por ahí No te hagas wey cabrón Estás por ahí A ver No lo sé gente Me gusta Pero por alguna razón Los de al lado Como que no Como que no iluminan Como que Como no sé ¿Por qué no ¿Por qué no iluminen Los de al lado? ¿Por qué no iluminen Los de al lado? Es raro ¿Qué hacemos gente? ¿Qué hacemos? A ver amigos ¿Prefieren Este diseño O que haga otro? Es que no sé Es que este me gusta Este me gusta Pero Como que no ilumina Este Por alguna razón Como que no ilumina Y por atrás ¿Qué? Por atrás Está pelón Uno O dos A ver Otro Otro A ver Lo que podría hacer También Es Quitamos esto Y lo hacemos Más largo ¿Sabes? Como así ¿Ya viste el video De Vegetta Moviendo su pecho? Roger Love Roger Love ¿Qué video? Se me hace raro así Se me hace raro así ¿Eh? Se me hace raro así Se me hace raro así Se me hace muy raro así No lo sé A ver Pues podría Podría ser A lo mejor y así Es que no sé No me gusta Si la vez Gracias O mejor ponemos Una por delante Y otra por detrás Y ya está ¿No? Y Y tantán se acabó Y listo O sea Una así Y otra así Y ya Tantán Podría ser Es que no sé ¿Por qué no me convence? ¿Por qué puta no me convence? Chingas a tu madre No me convence Voy a Voy a Voy a explotar Voy a explotar Voy a explotar Con unas cadenas Cadenas A ver Eran así las cadenas No gente Creo que era algo así Ah Ocupo más hierro No tengo hierro No tengo hierro Neta Ya me lo acabé todo Lo tengo aquí Aquí tengo hierro Pumba Ahora Esto lo juntamos aquí Y esto era así ¿No? No ¿Cómo era? A ver Cadenas Aquí está Cadenas Ah Era con pepitas A ver A ver Y si ponemos Y si ponemos una cadena Aquí ¿Qué pasa? Ay Como suena Suena bien rico No Suena muy rico Ah Mira Se mira bien Con la cadena Se mira bien Con la cadena Mmm No lo sé ¿Eh? Y si ponemos Dos cadenas Y si ponemos Y si ponemos Y si ponemos Dos cadenas Gente Cadena Cadena No cadena reforzada ¿No? ¿Esto para qué? Ok Esto aquí Y si aquí ponemos La cadena ¡Pum! ¡Pum! Eh No sé No sé No No sé La torre ¿Qué? La torre La torre ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Por qué dicen Que la torre? ¿La torre ¿Qué? Lava ¿Había lava En la torre? ¿Bobby? ¿Pusiste lava? ¿Pusiste lava? ¿Pusiste lava? ¿Pusiste lava en la torre? Bobby Te estoy hablando ¿Bobby? Bobby Bobby Que no pongas lava Bobby No puse lava ¿Y por qué está roto aquí? ¿Por qué está roto aquí? ¿Eso para qué es? Una fuente que andamos laburando Órale pues Órale 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 Mira Gente la verdad No me gustó con las cadenas La verdad Con las cadenas no me gustó Se me hace que lo voy a dejar así Chingue su madre Ya O sea La hacemos La hacemos mucho de pedo Para una simple pendejadita La verdad La hacemos mucho de jamón La hacemos mucho de jamón La neta Es tan simple como hacer así Y ya Tampoco Esta madre nomás es para que ilumine Ya La neta La hacemos de pedo La verdad La hacemos de jamón La hacemos de jamón La neta La hacemos de jamón Pi pi Ok Bobby Bobby ¿Qué opinas De que pongamos Agua por afuera? Mijo La neta Me va a quedar chingón ¿Eh? Nada más ocupas fe Ocupas fe en mí Mijo Ocupas tenerme fe Weon Ocupas tener fe Webon Tuve fe Webon Tienes que decir Tuve fe Webon De nada Tienes cara de empanada Te chingué Te chingué Te chingué Te chingué A ver ¿Qué vas a poner? Alrededor Sí Alrededor sí Tuve fe Webon Eso Eso Tuve fe Webon Tuve fe Webon Ok Lo que tengo que hacer Gente es Mira Aquí quitamos Tierra Y aquí pondría agua Así como que por los lados Gente va Para que se vea como que Tenemos como que un mini río ¿Va? Como que tenemos un mini río Ay Quiero estornudar Quiero estornudar Quiero estornudar Quiero estornudar Se me cebó Salud Ni estornudé Wey Te anticipaste Cabrón Ni estornudé Se me cebó Se me cebó El estornudo Se cebó Se me cebó Se me cebó Gente se me cebó Completamente ¿Qué pedo? Se me fue Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ok ¿Sabes qué? Primero que nada Vayamos por el agua Gente va Para ver cómo va quedando Para ver cómo va quedando Mi gente Para ver cómo va quedando Mi gente Mi gente A ver Ponte el agua Además No, no, no Ontan ¿Dónde están Mis cubos? Yo tenía varios cubos ¿Eh? Ya me los chingaron Ya me los chingaron Ya me los chingaron Gente La criminalidad La criminalidad Yo tenía Más que Más que Más que esto Yo tenía varios ¿Eh? Me los bergearon Wey Me los bergearon Wey Ah, cabrón Ah, chis Los mariachis Ah, canijo Me los bergearon Wey Me los chacaleó Alguien Gente ¿Qué pedo? La inseguridad Está muy fuerte La inseguridad Está bien fuerte En el QSMP Gente No mames No mames La inseguridad Hola Camarón sin cola A ver ahí Esto por aquí Esto por aquí Pum, pim, pam Ahí va Ahí va tomando forma ¿Sabes qué gente? ¿Y si ponemos Que de aquí del muro Salga agua? Ah, puta madre Chupo Aguanta Y hacemos esto así Como si fuera un ano Se mira como un ano Se mira como un ano No me convence el ano La verdad Este ano no me convence La verdad Este ano no No sé No me convence este ano La verdad A ver No hay una forma No hay una forma Es que por aquí Es el pasillo De lo del castillo Hojas debajo del agua Hojas debajo del agua Hojas debajo del agua Gente Ustedes opinan Con escaleras Con escaleras Usa escaleras O sea ¿Se refieren Que use escaleras Para hacer Esa madre Lo del O sea Lo del ano ¿O a qué se refieren Gente con eso? ¿Sí o no? ¿Ano con escaleras? O sea Se refieren Así Y que ponga Esto aquí Algo así ¿No? Algo como No Espérate Esto no Así Algo así Gente ¿No? ¿Cómo pongo los de acá? ¿Cómo pongo las de acá? ¿Cómo uso las Más abajo? Más abajo Por dentro En medio Para arriba O sea Así Así ¿Te refieres así? Solo arriba O sea No más O sea Así 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 Y aquí Pongo esto ¿O cómo? No entendí Ni vergas Güey Como te guste Abajo ¿Eh? ¿Eh? En las torres Mejor En las torres También podría Quedar bien No entendí Lo que me quisieron Decir Gente La verdad A ver Si ponemos Ah mira Aquí podría Quedar bien ¿Eh? Ah mira Ahí sí podría Quedar bien Güey Pero creo que es mejor Ponerlo un poco más arriba Como por ejemplo Tal vez un poco aquí Algo así Y aquí Aquí esto lo topamos así Creo que me gusta más En las torres Creo que me gusta más En las torres Porque aquí Aquí no podría ir Aquí no podría ir Aquí no podría ir Aquí no podría ir Está bien en las torres Ahí Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí Me mola Ok Ahora tenemos que Vamos a hacer lo mismo Acá gente Ok Hay que aplanar aquí Quitamos esta mierda Esta poronga Quitamos la poronga De aquí Más arriba Una Yo opino que ahí está bien La verdad Yo opino que ahí está bien A ver Bueno Tal vez Tal vez Un poquito más arriba Tal vez sí Tal vez sí Un poquito más arriba Tal vez unos dos bloques Más arriba sí A ver Veamos Uno, dos Tal vez ahí La mejor ahí me gusta más A ver Veamos Sí Ahí me gusta más Ahí me gusta más Ahí Me gusta más Ok Ok Me parece Me parece Me parece ¿Qué dice? Hojas de bajo ¿De dónde? De lo del agua Ah Hojas de luz Se refieren a hojas de luz ¿Verdad gente? Me gusta esa idea Esa idea la verdad me gusta Esa idea me mola Chavales Me mola mogollón tío macho Joder O sea que ponga Pero eran Eran estas de acá ¿Verdad? Eran estas de acá ¿Verdad? Simón eran estas O sea que yo haga esto así Mira Que haga esto así Uy Aquí se quedó como algo raro ¿Eh? Aguanta Lo quitamos Ahora lo ponemos Ah perro Si miran bien ¿Eh? Me gusta Me gusta Buena idea gente La verdad Buena idea Muy buena idea ¿Eh? Me gusta Me gusta Me pone cachondo Ahí está Mira Ah perrillo Andy perro De las verdes mejor De las verdes mejor Tengo verdes Si tengo verdes ¿Verdad? A ver aquí están Aquí están Así con estas Pero es que el castillo es azul No sé si verdes me gustan más ¿Eh? O podemos intercalar O sea podemos hacer como una especie de De como De como zig zag Como así ¿Sabes? ¿Sabes? Quizá como Algo así tal vez No sé ¿Eh? No sé ¿Qué opinan gente? Mejor 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 azul Nada más Solamente azul Solamente A ver amigos Solamente azul O intercaladas Solamente azul Por Bobby Va Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Así Solamente azul Va Ok Ahora vamos a poner agua aquí gente Va Hay que poner el agüita aquí Pum Y pum Aquí lo Motemos aquí más Infinita por aquí Infinita por allá Pum Pum Pa Pum 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 De tingos Ay Me caí Y ahora Aquí ponemos más Aquí agarramos el agua Y ponemos aquí arribita ¿Eh? Ay Perrillo No Pero era Pero era más arriba Si era más arriba Eran Dos arriba ¿Verdad? Era así Y esto lo ponemos aquí Y esto aquí Ay Perrillo Me Me va gustando cada vez más ¿Eh? Aunque siento que este agua Siento que este agua como que se mira Como que se mira muy poco ¿No? Es como que cambiaron los shaders gente Y el agua como que Como que se mira muy No sé Como que se mira muy transparentosa No sé Siento que no O sea que no se mira el agua bien ¿Sabes? O sea como que se mira Se mira muy leve Se mira muy levesona Es la luz No Se me hace que son los shaders ¿Eh? Porque miren Las luces O sea digo Las nubes como que ya no se ven cuadradas Ahora se ven como si fueran nubes reales Son los shaders ¿Eh? Como que los cambiaron Los cambiaron Los cambiaron Y se ve raro Se mira Se mira rarón ¿Eh? Y si me cambio de shaders gente Tengo otros Uy ya no están los otros Oh fuck daddy A ver tal vez Los podría cambiar rápido Aguanta A ver Espérate un poquito gente Aguanta un poquito Creo que puedo entrar aquí Entro aquí Ok No ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Y si entro aquí Les prometo gente Les prometo que son los shaders Mira se los Se los Se las firmo ¿Eh? Se las firmo ¿Qué es eso? Mira y si pongo estos shaders Mira esto los muevo para acá A ver A ver Opciones Gráficos Shaders No como era Ok Ahora Esto lo quitamos aquí Aquí están Mira ves Ahí se nota más Ahí se nota más Son los shaders Se nota más Ahí el agua Aquí el agua se nota más Mmm No lo sé Se nota Se nota Oye El cielo se mira más bonito aquí ¿No? ¿O soy yo? Vean como se mira el cielo Si eh Se mira más bonito el cielo del otro Un pendejo puso se pone Se ve igual dice uno No se ve igual cabrón Literalmente no se ve igual Mira compara ¿Ves? No se mira igual No se mira nada igual No se mira nada igual Pero si le falta luz la verdad Si le falta luz Si le falta luz Pero no se mira igual A ver amigos ¿Cuáles prefieren gente? ¿Prefieren estos O los de antes? O sea prefieren Esto de que se ve ahora mismo así O prefieren Estos O los dos Uno o dos Gracias por la donación Tus directos me dan Las mismas bytes Que los de Vegetta menor que 3 Saluda a mi hermana Banana Bueno eso para Ana Banana Thank you very much A ver mi Volvi ¿Esto qué es? Ah perrillo Ah perrillo Y el agua Volvi Buenas Boiler Hoy se miran muy guapos El Bobby podría mandar Un saludito para Maggie y Ale No pues ¿Qué pasó? Pues si qué ¿Qué crees que el Bobby Es un pinche payaso? ¿Qué? Aquí soy yo el payaso Deja al pinche niño en paz Basta de estarlo ahí Explotacionando Basta ¿No? Déjalo en paz Déjalo No lo toques Dejen en paz al niño Suéltenlo Él no hizo nada Luz por donde sale el agua Ok gente Tengo una idea amigos Y si ponemos hojas Por donde sale el agua Y si ponemos A ver si podrá No interferirá con Ah creo que se interfiere con esto Wey Interfiere con esto No No se puede poner luz Aquí en el agua No se puede Porque interfiere Con esta madre Pero mira Lo que puedo hacer Es poner Unas lámparas Aquí al ladito O sea Podría poner ¿Dónde los dejé? Wey Ya me perdí Aquí están Farol O sea Podría poner esto aquí Podría poner A lo mejor Estos aquí al ladito ¡Ay pendejo! ¡Oh! ¡What! Se puede poner faroles dentro Pues ya está A huevo A huevo No sé ni cómo lo hice Pero ahí está ¡Ja ja ja! ¡What the fuck! No se quita el agua Pues perfecto Al putazo pa Al putazo pa ¿O es un bujo? Es una cosa súper chingona ¿Eh? ¡Mira! ¡Andy perro! Ahí está Ahí está Traemos tostón Nane nane Tumba avión Ahí quedó Así nomás quedó Padrino ¿Eh? Eso Brad Eso Brad A huevo cabrón Como tiene que ser Como tiene que ser Como tiene que pinche ser Gente No queda muy raro esto aquí ¿Eh? Si ponemos unas aquí Para que se ilumine así el piso ¡Ay! También se mira perro así ¿Eh? Me gusta Me gusta Me gusta Me pone cachondo Feliz por los dos meses contigo Menor que tres Un besote Kiara Thank you Ahí está ¿Eh? ¡Ay! 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 Lo que Lo que me molesta aún Es la torre ¿Eh? Lo que Lo que aún me causa conflicto Lo que de verdad Aún me causa conflicto Es la torre Siento que aún tiene forma de pene No les quiero mentir gente La torre para mí Aún tiene forma de pene Y tiene forma como de pato Aún Gracias por los vitados Amari Thank you very much Te do chingón solo Te falto reforzar la puerta ¡Ah! Miren Ya estuvo bueno Hijos de su puta madre ¡Ya! Llevan con esa pinche broma De la puerta Desde Minecraft Extremo ¡Ya culeros! ¡Ya basta Freezer! ¡Ya basta hijos de perra! ¡Ya! ¡Basta! ¡It's time to stop! ¡It's time to stop! Pero no parece A ver A ver chat A ver 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 amigos A ver amigos Tengo una pregunta Si ustedes ven la casa Desde aquí arriba ¿Le ven forma de pene? Sinceramente También le falta luz Si le ponemos luz A la torre pene Se va a mirar Como Como el castillo Ah no tiene forma de pene De verdad Ya por fin Ya no tiene forma de pene Le quitamos la forma de pene Gente Le quitamos la forma de pene Por fin Parece torre Como de Como de Como de Rapunzel Aquí pusieron Aros con luz Eso pensaba Pensaba ponerle como Aros de luz Alrededor de Como lo del cuellito este Y se miraría chingón No gente Igual te creo O sea creo que por aquí Tengo unos Unos bloques Mira tenemos Piedra luminosa Y creo que también tenemos Bloques de champiñón Esto es de acá Mira Hongo luminoso Gente Y si le ponemos Hongos luminosos Como si fueran Aros así como de luz Como si fueran halos Te daría chingón No ¿Qué opinan gente? Aros de luz Alrededor Como en espiral No Yo opino que mejor Quedaría Como si fueran Aros de luz Como si fuera una torre Como de energía ¿Sabes? Como si fuera una torre Tesla ¿Sabes? Por así decirlo Quedaría Quedaría chingón ¿O qué opinan? ¿O le ponemos Hojas? ¿O le ponemos Hojas azules? También podría ser Alrededor de ahí A ver A ver A ver Gente ¿Qué opinan gente? ¿Qué prefieren? ¿Hongos luminosos Alrededor? O mejor las hojas O mejor las hojas Azules ¿Qué opinan? Ponle perlas No mames ¿Cómo le voy a poner perlas? No seas pinche cochina Hojas azules Hojas ¿Verdad? Mejor con hojitas ¡Ah! Mejor con hojitas Gente Entonces Va Jalo Literalmente Jalo Pero ya no tenemos Más hojas ¿O sí? Me las chingué Todas ¿Verdad? Me las chingué Todas Gente No Perry Perdi al bebé No Ya no tengo Más hojas Gente La puta ¿Haces por los Vitardos? Ahorita no se le ve La forma Porque no hay Hambre Pero quién sabe Más tarde A poco Citilín A poco Citilín A poco Citilín Mijo ¿Todo bien Mijo? ¿Todo bien? A toda madre A todo Jete Vas a poner Ey Ey Simona Pa Agüévolas No tienes hojas De sobra De pura chiripa Pa Tengo de las verdes Pero de las azules No eh Mira si quieres voy Y planto más Mijo va Planto más árboles Va mi hijo Ahí vengo Iré por más Hijo mío Ya regreso A ver Podemos plantar Uno justamente aquí Va gente Para tener más Mmm ¿Qué es lo que tenía? No Era en la En la de color esta De color caca Ah ya tenemos dos Es la azul Al de azul Me lo cojo En el baúl Que sonó Sonó como un Ah O un teletransporte Podría ser un teletransporte También gente ¿Eh? O Los plantamos aquí Y aquí tenemos ya Para siempre ¿Eh? La mente maestra Papi La mente maestra Papi La mente maestra Huevo caolón Ay perro Ok Ahora si Lo quitamos Vamos a tararlo Todo la chila Gracias por la donación Nos brisa Pues muy bien Como tiene que ser Como tiene que ser Como tiene que ser Absolutamente Como tiene que ser Hacerte bien pendejos ¿Sí o no gente? ¿Qué prefieren gente? Hacerse pendejos O hacer la tarea Hacerse pendejos Hacerse pendejos Pues obviamente Hacerse pendejos Pues es lo que hay Es lo que hay ¿Me explico? Bien Es lo que hay ¿Me entiendes? Bien Ok Otro por aquí Tijeras Ahí está Listo Ahora si Ataque de bechitos Chingar a su madre Se parece a la torre De LS Américas Se sigue Yo está mal Ay pendejo Pensé que eras Un pinche monstruo Nuevo Pendejo Dapper Me asustaste Hola ¿Cómo estás? Hey Estás deslizando Las hojas Sí Necesito Esas ¿Quieres que mantendrirlas? Ah No Dime Dime Las hojas Por favor ¿Papá? Mantendrirlas Una capa de hojas azules Que talla Como si estuviera Por encima de la torre Pato barra niepe Así estilo mágico Como Riven Bull Quedaría al indígena El castillo mágico De Volvi Me gusta Me gusta I like it Oh Gracias Gracias por tanto Perdón por tan poco Corazones giratorios Pa' que te chingues Por pinche culero ¿Eh? No ¿Qué? No puedes leer Ah No puedes leer No puedes comprender No puedes No Oh Are you alright? No Here Your leaves Oh Thank you man You are so pretty Oh Thank you Yes 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 I know I know you know You are very You are very handsome Oh Oh You are a very handsome gentleman I'm very handsome? I know Yes Very handsome No 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 You are You are handsome too Beautiful Beautiful girls All over the world And I can be changing And I want to be changing They got nothing on you Babe Nothing on you What are you doing? What? What man? Why are you dancing? Why are you dancing? Oh I'm not allowed to dance Is that it? Oh yeah You can dance You can dance Oh Fuck Yeah exactly Oh Puta madre So How's it going man? How's your day? It's going great How's your day? De la verga Muy mal Todo mal Todo mal Todo mal It's bad It's bad? Why? Like Like Bad boy halo You know Yes But why? What happened? Because You know Did you get dumped By someone? I'm so alone Here In my castle You know I don't know I need company You know I need some Uh A little friend No Do you Do you not Have any friends? No Yes But I need someone Right now You know Okay Someone to 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 be in the bed You know To To be in the bed? Yes What? To like Keep you warm? Yes Yeah Winter nights Are coming Yes 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 It's getting cold You know You know It's getting very cold Yes It's very very cold So I don't know I was wondering If you want to I don't know To To be here Near me You know Close to me Whoa Wait Like What To like Keep you warm? Yes No 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 Get us Get us Space heater Or something Okay It's fine No worries Get like One of those Electric Get an electric Blanket Okay Okay No It's fine You'll be alright I was wondering You know It's like Yeah Yeah No worries No worries Man It's fine I know Look I know you hate me man It's fine It's fine No 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 I don't hate you I don't hate you No 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 If you hate me Just tell me man No I don't hate you You're very nice And I'm sure Someday You'll find someone Who loves you For you Yeah You think Eh Probably Okay No it's fine Some people are Some people are You know Destined to Maybe a more Solitary lifestyle But you may not be That person You So You may You may be good No 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 It's fine man Look You'll always have Have Bobby And you've got Jaden Lives in the house Like Like you've got Friends No Yeah man Yeah See You've got Friends In All the places See You're good Yes Yes Don't tell me You're crying No man I have Boogers In my nose You know Oh yeah You have allergies I get allergies Tengo moquitos No 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 Don't say No 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 Don't say Anything You know It's fine No 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 It's fine I feel very bad Right now No Don't feel bad Look No I'm feeling Very very bad No look I'm I'm Starting my own Matchmaking Service Okay What Yeah I'm trying to Branch out Into multiple Businesses I will find Someone Okay Someone Who is Someone who is Single And ready to mingle Okay And There you go I'll get you Or maybe just Once A friend I'll find someone Who wants a friend And wants to know Okay Are you sure? Yeah It's like a bear It's like a bear It's a bear with With a nice A nice face You want a bird with a nice face? Yes You want a bird with a nice face? No A bear A bear A bear A bear Also You want a bear With a nice face? I I know a bear Maybe you can You want a bear? I know a bear Maybe you can You can help me You know? Wait Are you talking about Scream? What? No What the fuck man? Okay I'm just checking Oh no What the You want a bear? You want a bear? You want A literal bear? Um What the fuck? I don't know man I'm getting very Uncomfortable right now You know? What type of bear Are you What does this bear look like? Give me the details Hey I don't know man I'm very Uncomfortable right now No please Stop asking please man No 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 Stop asking man please Well we might have What you're talking about No man It's fine No man What the fuck No man Who is Who is Who is Who is Who is Who is What the fuck What the fuck Eric Dapper Huh? We've got something for you Here we have a present Maybe Okay let me Let me finish this okay I need this What? Saludos al Bobby Roger What? Yeah 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 You remind me of a surfer What? What? Have you ever been surfing? Hmm When I was a kid Yes Really? Yes Really I've never been surfing Oh you Pendejo entonces Was it fun? Yes Very fun No Oh yes Yes No worries Hey Bobby Ah Hey What the fuck You're taking forever Hey man I'm taking my time Come on Yeah It's driving me nuts Nuts? Like Like huevos? No That's eggs Nuts It's like Eggs You know? Yeah You're driving me nuts There you go Alright You're done Here Oh thank you We have something to show you You're welcome Come here Oh wait a second I need to Is this what you're talking about? Wait 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 Toma Bobby Toma No No? No So you don't like this bear? No Oh careful Dapper You're attacking You sure you don't want this bear? Dapper Why are you killing the bear? What the fuck? No I'm fine I'm fine No worries man No worries No worries You're good? Yes I'm fine I'm just So you're fine with being lonely for the rest of your life? Maybe Okay Well as long as you're content with it There you go Oh thank you No 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 more No more no more No more thank you Thank you Thank you so much Thank you so much No problem Do you need something? You need I don't know kisses Or something Whoa 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 No 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 I'm just asking man Come on No no Okay it's fine It's fine It's fine No no It's fine man Okay goodbye Adios We're gonna go Come on Come on Dapper Ay pinche bad boy Halo Eh Bueno para la gente que no sabía lo que estábamos diciendo Es que Es que le dije que me sentía solito Y que estaba buscando a alguien Para Para currucarme Guiño guiño Codo codo Dijo que él estaba haciendo como unas citas Y así Y así Y le Y le Y le pregunté que si no conocía A un osito Osito bonito Pero nada más No tiene nada de malo preguntar No tiene nada de malo preguntar A poco tilín Ya sabía Uy perdón Pinche bilingüe culero Pues es que hay gente que aquí no sabe inglés Pinche vato mamón Ya sabía Es que yo ya sabía inglés A poco si A poco si Pinche culero A poco si mi pinche bilingüe Uy perdón Mi pinche bilingüe Que ya sabías Ya sabías tilín Que bueno güey Que bueno güey Que bueno mi tilín Hola Hola O sea ¿Te refieres que la ponga aquí? ¿Te refieres que la ponga aquí la piedra? Mira como que Como que el directo Como que está muy chill ¿no? Como que estamos muy chill aquí Todo el mundo ¿no? ¿Sabes que falta? ¿Sabes que falta para que estemos chill? Falta la música del Minecraft güey Es lo que nos hace falta Es lo que hace falta bien Etcétera Para estar chill Falta la música del Minecraft Es lo que nos estaba faltando güey Pero creo que no hay ajolotes En esta versión ¿o sí? Gente Hay ajolotes gente En la versión 1.18 Tengo la percepción De que sí Pero es que la verdad No me he encontrado ninguno ¿eh? No sé si por los mods Es que aparecen menos O algo así Pero Pero siento que no O sea siento que no he visto ninguno ¿eh? Y eso que Y eso que O sea que he minado bastante No sé por qué no me he encontrado Vegetta tiene Ah vegetta tiene ajolotes ¿Cómo ¿Cómo es que Ese cabrón Tiene y yo no? ¿Cómo es que Vegetta tiene? Y él es de España Yo no tengo ningún Pinche ajolote Cabrón No mames Ya me sentí mal ¿Cómo es que ¿Cómo es que Él tiene y yo no? Gente No mames Ya me sentí mal Gente No mames Se lo robó El viejo también Pinche gente Se lo roba Pinche gente ¿Cómo se lo roba? Eso fue La verdad La torre parece La del doctor Doce mil fans Y asociados ¿Parrie? ¿Parrie? ¿Parrie, lornita rinca? Eso es para los vitales El bendijo que no pone nada Gracias Un beso ¿Parrie, lornita rinca? 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 ¿Era el unicornio? ¿Qué? ¿Qué, weón? Si yo fuera un vampiro Y tú fueras el sol Nunca buscaría la sombra Prefiero arder a la vista De tu brillante belleza, Lomea ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, va quedando fachero, ¿no? ¿Está quedando fachero, no? ¿Está quedando fachero, no? Está quedando piola, eh Me gusta cómo se ve el castillo A ver cómo va mi hijo Bobby A ver, veamos Oiga, me ruge mucho la panza Tengo un chingo de hambre, gente, eh Tengo unas ganas de comerme una polla ¡Ah! Mi pinche Volby Te está quedando bien ¡Bien chingón, mijo, eh! Hola, te quiero mucho, Roger Love ¡Ay, perro, mi Volby! ¡Perro, mi Volby! ¡Eso, Volby! Te está quedando muy bien, mijo, la verdad ¡La realidad! Hola, Roger Como estás ocupado, yo le mando los saludos a mi amiga Salma Un saludito, gracias por los beats Un besaco Un besaco, chavales Chat, hagamos un P y R Preguntas y respuestas Fuera de peor, la verdad Me gustaría hacer uno bien hecho O sea, pero de que en YouTube De que responder preguntas así bien ¿Sabes? No de que por Twitch O sea, me gustaría hacer un video Pero no sé Ya luego pondré un tweet de que ¡Manden sus preguntas con el hashtag! ¡Me encanta el pene! Una madre así voy a poner, no sé Ah, vete a la verga Me rugió la panza bien culero Pinche perro puerco Hijo de puta No, te pasaste de pendejo, güey Te pasaste de pendejo Pinche mierda Culero Chingas a tu madre, güey Chingas a tu madre O sea, estoy aquí en directo En el día del trabajador Pues sí, pues yo ni trabajo Esto ni es un trabajo Yo que es un trabajo de verdad Es ir a la mina, joe Es ir a la mina, tío Me falta ir a la mina, gente La verdad, me falta ir a la mina, eh Me falta cargar costales De pinche De ese cemento, ¿verdad? Me hace falta, la verdad Me hace falta, gente Es lo que me hace falta Porque aquí ando bien a gusto Bien a gusto con los Con los plebes ¿Te rugió la qué? ¿La tripa? Ah, qué Te vas a reír porque no tengo, ¿verdad? Te vas a reír porque no tengo, ¿verdad? Claro Te vas a rugir porque no tengo tripita, ¿no? Feliz día, Inge No soy ingeniero, gente Ya déjenme en paz Déjenme en paz, culeros O sea, yo no soy pinche ingeniero, güey Ustedes con hambre o comiendo Y a mí me acaban de sacar Y a mí me acaban de sacar Las cuatro muelas del juicio Sin poder comer bien los próximos días Ah, pinche ardillita Pinche ardillita Ni modo, vas a tener que comer Nieve de mango Una madración de limón Y ni modo, aguántese Aguántese Aguántese, cabrón Aguántese Entró fit Ay, fit El que hable le gusta el pito Ah, pues sí Eso es yo Me encanta la poronga ¿Y cuál es el problema? Uh, temazo Temayken Temayken del Minecraft Where's my fucking son? Dead I'm sorry Hola, Roger ¿Podrías levantarte Y voltear, por favor? ¿Cómo? ¿Que me levante Y que te mire con las nalgas? Ah, qué rolón, eh Qué rolón Ah, lo escribí mal Ni modo, gente Yo les voy a decir una cosa, gente Es de sabios Equivocarse Pero más sabios Hay que se masturban Con permiso Hola, Roger Es la primera vez Que hago esto Hoy es mi cumpleaños Y quería pedirte un saludo ¿Sí? Un saludo para ti Feliz besos para ti Felicidades ¿Cómo te llamabas? No me dijo su nombre, ¿verdad? No me pusiste tu nombre No mames Se te fue el pedo No me dices tu nombre ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago aquí? Ah, cabrón ¿Y esto? Ah, aquí hay una pinche montañona Que tengo que quitar No mames Ni me di cuenta, güey Chingar a su madre Las físicas de Minecraft Son increíbles, gente ¿Eh? Incredible Impresionante, gente No mames A huevo A huevo, cabrón Como tiene que ser Como tiene que pinche ser Oye, Roger Si ni tienes tripa Entonces, Scoot ¿Te truje cuando tienes hambre? Vayanse a la verga Vayanse Ah, un mensaje telepático Tengo una duda existencial ¿Cuándo tienes hambre? Suena hueco Ah, órale Órale Bueno, ahora Ahora Ahora, en teoría Ya todos se ponen Y la otra donación igual Ah, no Qué bueno que no fue igual Chinguen a su madre Se ponen de acuerdo Para estar picando El pinche culo ¿Verdad? Se ponen de acuerdo Para estar picando El pinche fundillo Suena hueco Oye Suena hueco Chinguen a su madre Pinches perros Vayanse a la verga Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Roger, respira Respira Respira, Roger Respira ¿Esto qué es? ¿Y esto, tío? ¿Macho? ¿Gilipolla? ¿Y esto? ¿Pero qué leches? Diría Vegetta ¿Pero qué leches? Willy, ¿pero qué leches? ¿Compañero? Suéltenlo ¡Suéltenlo! Puta madre No tape bien, güey Puta La hueá Conchito Madre La hueá Fume Lo rellena Para luego Quitarlo No, ahí está Mira, ahí está Dejen de burlarse De mí, culeros Bueno, pues Si quieren ustedes Jueguen Minecraft Ustedes por mí ¿Cómo la ven? Váyanse a la verga No, váyanse a chingar A su madre Todos, güey ¿Por qué no se van a la verga Todos los que están aquí En este pinche directo? ¡Órale! Chéquense el fundillo ¿Eh? Qué rico Ah, bien que les gusta, ¿no? Pa' todo me llevan La contraria, güey Pa' todo me llevan La contraria, pinches Pinches, mira, va Mira, son unos Son unos Son unos mierdas, güey Son unos mamones Va, con lo que me gusta No, de veras Con ustedes no se puede, güey Con ustedes no se puede De veras Con ustedes no se puede Gente, de veras No mames, cabrón No, estás mal, mijo Estás mal, mijo Ah, ocupo quitar Ocupo quitar Otra capa por debajo Apenas me acabo De dar cuenta, güey Chingas a tu madre, pendejo Chingas a tu madre, Royler Un saludo para ti Para la chaviza Un saludo para la chaviza De parte del Royer Tacos 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 Alguien va a querer Sus tacos La pared también Yo acabo de llegar Y ya me mandaron A chingar Mi madre, Royer Ni modo Es lo que hay Es lo que hay Aguántese Pinche Jamie Aguántese Jamie Es lo que hay Ni modo Ni modo Es lo que hay Es la que hay, padrino Me acabo de comer Un pollo asado Cocinado a la perfección Con arroz blanco Y una salsa verde Picante bien sabrosa Ay, qué rico Sí Sí Qué rico regaño A Royler Sí Síganle, culero Síganle Síganle Voy a pagar directo Ya de una pinche ¿Ves? ¿Cómo la ven? ¿Eh? Síganle Síganle Voy a pagar directo De una pinche perra ¿Ves? Ya paré Y me a comer Unos pinches Tacotes de tripa Para que se me regenere La mía ¿Eh? ¿Pendejos? Ah, ¿verdad? No, Royer No Ah, ahora lloras Ahora lloras Ahora supuestamente lloras Ah Ah Sabes Saben que sí es capaz No, fuera de pedo Yo soy muy capaz ¿Eh? Sin pedos Ahorita Acabo y a la verga ¿A poco sí? Órale, ya está Ya rugieron Ya rugieron Ya rugieron A huevo Ya tengo el día libre A huevo Qué bueno A ver Bobby 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 A mimir Mijo Bobby 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 Está mal que lo diga Pero hasta enojado Te ves guapo Corazón rojo Bobby Bobby Mijito Ah Bobby A mimir Mijo Déjame le tapo aquí Mijo ¿Va? A mimir Bobby A mimir A mimir Mijito A mimir A mimir Ni 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 Ya dos meses Bien invertidos Ya no te enojes Si la estamos pasando Repiola Bobby ¿Dónde estás mijo? Bobby ¿Te fuiste? Bobby Bobby ¿Y Perry? ¿Y Perry? Uno ya no puede bromear pues Bobby Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas güey? ¿Te peldi cabrón? ¿Te peldi huevo cabrón? Perdóname mi vida Amor Nalgas miadas Corazón Terminada la fuente Pa' luego checo unos detallitos Va 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 Eso Brad Ay cabrón Bueno mijo A mimir Tengo que contarte Una historia amigo Una historia para Para que te mima mi hijo Una historita A ver déjame muteo Aquí las voces de mi De mi mente mi hijo Va Ahí está A mimir mijito A mimir Llegó la hora De irse a dormir Con mi colchón Es Spring Air Dale mijo Vamos a mimir A la camita A la camita A la camita Volve a la camita So Brad So Brad So Brad A mimir mijito A mimir A mimir Mi volvi A ver Así nomás quedó Mira aquí te ponemos Una entorchita para acá Pa' que te puedas dormir A gusto mijo Va Pa' que te duermas A gusto mijo A ver Buenas noches Pa' Buenas noches De Si Bobby A ver Bobby Te voy a contar Una historia Para mimir mijo Va Déjame me encuentro Déjame me encuentro Una música De cuna Va Música De cuna De Cuba Puse De cuna Era así una vez Un Bobby Muy chiquito Y muy panzón Para nada Eras tú Hijo mío No 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 Era Era muy parecido A ti Era un huevito Que los del Electra Lo raptaron Un poquitito Lo raptaron Y le pegaron Putacitos Y al huevito Se le rompió El cascaroncito Pero ese huevito Iba a ser pronto Un gran dragoncito Ese huevito Mientras más Durmiera tempranito Más chingoncito Se iba a poner Más tempranito Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia A mimir Bobby A mimir Mua Que descanses mijito Me voy a voltear Y Bobby Va a estar Dormidito Tres Dos Uno Y Bobby Se fue a mimir Y Bobby Se fue a mimir Y Bobby Ya no está Hemos acabado Con las misiones Y a comer A comer Pero les voy a decir Una cosa gente Va Como decía Un gran sabio Como decía Un gran sabio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh No me quisieron creer No me quisieron creer Un gran sabio Ustina Un gran sabio Un gran sabio Tres Un gran sabio Un gran sabio Y Un gran sabio Duró Bueno, El gran sabio Duró El